Buenas tardes a todos. Este es un evento organizado por CLACSO, grupo de trabajo de CLACSO, por varias organizaciones, Instituto Independencia, la Fundación Latinoamericana de Integración y el Espacio de Producción y Trabajo. Bueno, este es un evento tratando un tema central actualmente, particularmente en el Centro de Atención de Argentina, como es el tema de negociaciones con el Fundamental Internacional, pero obviamente se abre a una perspectiva latinoamericana. Entonces, Pablo Bomaro, quería dar una introducción para poder introducir este tema y a los oradores también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge. Bienvenidos todos y todas. Agradecemos mucho a todos y todas, tanto los que están conectados como participantes, como espectadores de esta actividad, como por supuesto a las y los panelistas que han aceptado. Sabemos que son épocas del año bastante agitadas y bueno, con bastantes complicaciones en las agendas, pero también creemos que este es un tema prioritario y es un tema también, digamos, urgente, que no es nuevo por supuesto, que viene de hace muchas décadas, pero que emerge o que re-emerge y que se actualiza cada cierto tiempo. Y bueno, esta es una de las coyunturas a donde esa re-emergencia de este tema ya visitado, de este tema antiguo en la agenda económica y política de la región, tanto Argentina como de la región, ha vuelto a emerger con fuerza, tanto en los debates públicos, en las agendas públicas, como en la coyuntura económica que vive Argentina y bueno, y que también, digamos, repercute de cierta manera en la región. Entonces, agradeciéndoles a todas y todos, como decía Jorge Marchini, a quien también agradezco y voy a reconocer como uno de los impulsores de esta actividad, confieso que cuando comenzamos a, digamos, organizarla y buscábamos fechas, casi que la hacíamos el 28 de diciembre y yo le decía, no Jorge, hay que hacerla antes del 20, porque si no después no nos va a escuchar nadie y vamos a hablar solo entre nosotros, pero bueno, por suerte encontramos esta fecha y encontramos, por supuesto, la, digamos, aceptación de todas y todos ustedes. Consuelo Silva también, quien coordina el grupo de trabajo CLACSO de integración regional, bueno, también, por supuesto, apoyó estos esfuerzos y hoy está aquí también participando con nosotros. Entonces, justamente, esta es una actividad impulsada desde el grupo CLACSO sobre integración regional y, digamos, unidad latinoamericana, nunca mejor pensado, la integración regional junto con la unidad latinoamericana, tan pendiente, tan, digamos, anhelada y tan necesaria también en estas coyunturas y en un esfuerzo conjunto, entonces, justamente con la Fundación FILA, con el Espacio de Producción y Trabajo y con el Instituto Independencia, como bien mencionaba, digamos, mencionaba Jorge. Creo que en esta coyuntura, entonces, discutir sobre la deuda externa y sobre las negociaciones con el FMI que vuelven una y otra vez, creo que es necesario para poder pensar un proyecto de desarrollo tanto para Argentina como para, digamos, América Latina. El problema del endeudamiento externo es un problema de muchos países latinoamericanos. Lamentablemente, el problema, digamos, persistente con el FMI ha sido superado por algunos países, quizás, ¿no?, su estructura de endeudamiento externo, pero sí la dependencia con el FMI. Y parece que Argentina es uno de los pocos países del mundo que no aprendemos. Por supuesto que hay responsabilidades políticas claras, ¿no?, pero es uno de los pocos países que no aprendemos y persistimos en el error, ¿no? Eso de que uno nunca tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, en Argentina ya hemos tropezado ocho, diez, quince, doce veces con la misma piedra. Algunos países tropiezan con otras piedras, pero no con esta. Y, digamos, Argentina sigue tropezando con esta piedra. No es que deudarse con consorcios de bancos o con otro tipo de organismos internacionales es mejor, pero sin duda las negociaciones y las imposiciones políticas sí son otras. Y el poder de lobby también de los gobiernos, en este caso del norteamericano, por ejemplo, ante negociaciones con el FMI, y, bueno, esto corre, por supuesto, por mi cuenta lo que digo, también son otras, digamos, negociando con un organismo internacional o negociando con otras estructuras del capital financiero transnacionalizado o, digamos, mundializado como hoy existe, ¿no? Entonces creo que es muy importante poner esto en la agenda pública. Por un lado, ni naturalizar la deuda y que toda deuda hay que pagarla como si fuera una especie de axioma, porque uno tampoco lo hace en su vida personal. Esto cuando, perdón, aquí hay muchos economistas, yo no soy economista, así que va a sonar una impertinencia, pero me da risa cuando ponen esto, es como tu casa, esto es como la economía. Lo que entra, sale, no. Obviamente que un país no se maneja como una casa. Yo que soy historiador, es como que diga, esto es como caperuita roja, nada más que en Egipto, ¿no? Por supuesto que la historia no es un cuentito de caperuita roja, solo que sucedió en la Mesopotamia o en la antigua Grecia, ¿no? Esto es lo mismo, no es como tu casa, solo que es un país. Porque esas metáforas, aparte, casi siempre contribuyen a los ajustes, a la autoridad, a que no se gaste, o sea, a un montón de, digamos, cosas. A nadie se le ocurre que una casa puede también generar nuevos ingresos, o puede ver cómo la cuota en Argentina se llama, digamos, expensas, la cuota de propiedad horizontal se redistribuye entre los propietarios. O sea, hay un montón de metáforas también con esta analogía de hogar, digamos, país, que se podrían hacer, pero siempre todas las metáforas son las liberales y las que llevan a la austeridad, a no gastar más de lo que se recauda, a no ser imaginativos con la captura de la renta, con la redistribución y con un montón de otras cuestiones. Pero entonces vuelvo, y no me voy a meter en un terreno de, digamos, economistas, aunque, perdón, hay una frase que es de los 80, que quizás no se, digamos, acuñó justamente desde una economía vinculada con el desarrollo, con la redistribución, con la igualdad, con la justicia, pero que decía que la, digamos, economía es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los economistas, ¿no? Aquí que estoy entre economistas, espero que no se mal predispongan conmigo, pero había una frase de los años 80, yo que soy estrenador, por eso, hace ya más de 40 años, pero que sigue vigente, la economía es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnicismos economicistas, más que los economistas, creo que hoy podríamos decir solo para hablar en términos economicistas o de tecnicismos. Pero volviendo entonces, creo que es importante poder discutir esto, también, por eso entonces, yo decía, ni para el pago acrítico y naturalizado, y creo también para no solamente, digamos, quedarse en una denuncia, ¿sí?, de no pago, sino poder pensar, bueno, cómo se genera una estructura de, digamos, de desarrollo que tenga que ver con el sector externo, pero que también tenga que ver con el sector interno, y por supuesto, la economía que, digamos, tenemos, digamos, peleando y, digamos, caminando hacia una economía distinta, hacia otras relaciones sociales, ojalá, por supuesto, pero pensando, sí, en la redistribución, en el bienestar, en el, en contrarrestar las desigualdades sociales, porque creo que, digamos, el desafío no es solo el crecimiento, o no es tanto el crecimiento, porque de hecho, por ejemplo, ahora se ve una supuesta recuperación, aunque sea coyuntural, sino es cómo se da, cómo se contrarresta la dinámica de desigualdades regionales, multilaterales, globales, pero también sociales, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Sabemos que América Latina es el subcontinente más desigual del mundo, y entonces el desafío de contrarrestar las desigualdades sociales, y en parte eso se hace con la fiscalidad y con la renta, no solamente con eso, porque sabemos que las desigualdades son multidimensionales, o también de género territoriales, educativas, laborales, ¿no? Tiene que ver con la precarización de los empleos, por ejemplo, pero también sabemos que la fiscalidad, la renta, y, digamos, lo que tiene que ver con el, digamos, sector externo, por supuesto que repercute en la producción y reproducción de las desigualdades sociales. Creemos entonces que las responsabilidades políticas son importantes, ¿no? Acá voy a traer a alguien que, por supuesto, que todos ustedes conocen, que es argentino, pero creo que ha tenido cierta repercusión latinoamericana también, digamos, Alejandro Olmos, ¿no? Cuando él planteaba, digamos, todo lo que tiene que ver con el juicio de la deuda externa, ¿no? Y, digamos, la responsabilización de quienes políticamente tomaron esas decisiones, creo que es importante, pero no como denuncia o como polarización política, sino como sociedad que hace justicia con, digamos, las malversaciones que ha habido en el pasado, porque creo que si como sociedad no somos capaces de, digamos, de hacer justicia con quienes han cometido, ya no errores, sino delitos, bueno, mal podemos pedir, por ejemplo, una sociedad más justa o más segura, porque una sociedad sin justicia parece una redundancia, pero obviamente que va a ser una sociedad injusta, ¿no? Bueno, digamos, entonces creo que esos desafíos que ya están también bastante invisibilizados en la agenda pública siguen siendo importantes, ¿no? Cómo las responsabilidades políticas, por ejemplo, en la adquisición de deuda, son visitadas, pero vuelvo a decir, no en clave de polarización política o de acusación continua, sino en clave de justicia social, en clave de una sociedad que quiere conocer qué sucedió con su proceso, digamos, histórico, como, digamos, Argentina quiso conocer qué sucedió en la dictadura, ¿sí? O sea, qué sucedió con su proceso histórico y cómo entonces la sociedad toma cartas en ese, digamos, proceso y, bueno, la, digamos, justicia, en este caso justicia como sistema judicial, pero también justicia como concepción social puede entonces, digamos, cómo podemos actuar en estos temas. Creemos entonces que discutir esto en una mirada amplia, con una agenda diversa, digamos, no, vuelvo a decir, sólo con tecnicismos o con economicismos, sabiendo que la coyuntura nos urge, nos apura, nos constriñe y a veces acelera los tiempos, pero también sabiendo que las decisiones coyunturales tienen que poder tomarse en un plan de perspectiva, en un plan de mediano plazo, en un plan de largo plazo y eso a veces es lo que falta, digamos, en las discusiones, ¿no? Aquí, por suerte, países que están aquí presentes como Chile, como Ecuador, como México, también tienen o han tenido estas discusiones de tanto del endeudamiento como de la matriz de desarrollo, por ejemplo, de la propiedad de los recursos naturales, cómo se pueden aprovechar los llamados recursos naturales o cómo se puede pensar la matriz productiva de estos países, por supuesto, con diferentes vicisitudes y con singularidades no exactas de grandes conflictos. Así que, por mi parte, no quiero hacer una introducción mucho más larga, voy a hablar unos 10 minutos y ya voy como 12 o 13, así que dejaría por acá, agradeciendo mucho a todos los panelistas, simplemente los voy a nombrar, Jorge seguramente luego lo va a ir presentando, Andrés Arauz por Ecuador, por supuesto, a quien todos conocemos, agradecemos mucho, Andrés, que estés aquí con nosotros y, bueno, acompañamos esta lucha también, que estamos convencidos que es de la mayoría del pueblo, digamos, ecuatoriano, ojalá por conquistar un buen gobierno y por un Ecuador más justo en los próximos años. Horacio Robelli, también agradecemos, Horacio, tu presencia por aquí, digamos, Argentina. A Hugo Yasky no lo veo, pero creo que, Jorge, había alguien en su representación, si no me equivoco, perdón. Está ingresando, está ingresando, sí. Ah, ok, ok, listo. Bueno, muchas gracias. Y Felisa Michelli, que va a ser quien, gracias Felisa, modere este primer panel cuyos integrantes nombré, ¿sí? Y el segundo panel, que va a ser justamente moderado por Jorge, por Jorge Marchini, va a estar integrado por, digamos, digamos, Cristian Castillo, por la Argentina. Gracias, Cristian, por estar aquí. Noemí Levy, perdón, que tenía cerrada la ventana. Noemí Levy de México, los estaba por leer en orden y se me desorganizaron. Gracias, Noemí, por estar aquí desde México también con esta experiencia. Y el querido, digamos, Ricardo, digamos, Arozkin, Ricardo Arozkin, muchas gracias también por Argentina. Así que, damos inicio entonces, Consuelo, si quieres dar también algunas palabras iniciales, en representación de la coordinación del Grupo de Trabajo Claxo de Integración Regional y Unidad Latinoamericana. Perdón si no nombré a alguien, yo fui siguiendo el programa. Hay otros compañeros y colegas conectados, en todo caso, Jorge, que tiene las actualizaciones últimas, seguramente me irá, digamos, corrigiendo si cometí alguna omisión o algún error. Deseo un muy buen debate, ojalá que estos debates se amplifiquen y se multipliquen. Y, por supuesto, vuelvo a decir, desde un enfoque amplio, de un enfoque de una mirada amplia, no solamente por la pluralidad política de, digamos, enfoques y una discusión genuina, sincera, honesta, sino vuelvo a decir por una mirada amplia de qué significa la negociación con el Fondo Monetario en una perspectiva de mediano y largo plazo, tanto para la Argentina como para la región latinoamericana. Así que, muy buenos debates, gracias por estar aquí, y continuamos entonces con esta apertura. ¿Consuelo? Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, en lo personal, quisiera agradecer especialmente a Jorge, quien no solamente ha sido el artístico y el promotor de esta actividad, sino que realmente ha estado impulsando el trabajar en torno al tema de la deuda y del rol que ha cumplido el Fondo Monetario Internacional en los países de América Latina y el Caribe. Bueno, agradecer a Fila, que siempre nos acompaña en estas iniciativas, al Espacio de Producción y Trabajo, y al Instituto Independencia, bueno, evidentemente a CLACSO, que es la institución que nos acoge, para poder desarrollar todas estas iniciativas. Yo solo lo que quisiera mencionar muy brevemente es en relación a las negociaciones que están ocurriendo con Argentina y el Fondo Monetario, que creo que han cumplido como un rol relevante dentro de las experiencias que hay en los países con el deudamiento con el fondo, y yo diría que, bueno, la receta que está proponiendo hoy día el Fondo Monetario está nuevamente sacada de la caja de herramientas de la ortodoxia neoliberal. No podía dejar de sorprendernos esto. Y, bueno, su propuesta actualmente con Argentina está apuntando a reducir el financiamiento monetario, y con ello, por tanto, lo que busca es reducir el déficit fiscal, también busca con ello que el Estado reduzca la financiación vía emisión monetaria del Banco Central para incrementar el financiamiento del capital financiero. Ahora, todo indica... ...las señales que ha dejado plasmada el Fondo Monetario, en tanto su declaración realizada por el staff, al incorporar algunas prerrogativas, que todo parece indicar que los plazos de negociación van a seguir prolongándose, y ellos han hecho mucho énfasis en que es necesario continuar en las discusiones y que será necesario, entonces, hacer mayores tratamientos de los temas que están involucrados en la relación con Argentina. Ahora, yo solo quisiera hacer énfasis en los puntos críticos del programa que se está negociando con Washington y Argentina, que parecen estar vinculados fundamentalmente a cuál será el nuevo nivel del dólar, a cómo se aplicará el aumento de tarifas de los servicios públicos, y por último, pero que no es menos importante, qué metas fiscales serán establecidas para... ...los próximos años. Ahora, cualquier programa que... ...estarán en manos nuevamente de los trabajadores, y esa es una cuestión que es muy preocupante, evidentemente. Otra cuestión que creo que es preocupante es la idea del aumento de las exportaciones, que busca sin duda incrementar el superávit externo y por esa vía acumular la reserva de dólar que permita pagar la deuda posteriormente, pero que lamentablemente reinstalar la fórmula del extractivismo en hidrocarburos, en minería y en la agroindustria, y con implicancias muy serias para el medio ambiente. Y esto, evidentemente, es una preocupación en el seno de lo que es el grupo de trabajo de integración regional, porque profundizar en un modelo extractivista atenta en contra de cualquier alternativa que busque una nueva propuesta de integración regional. Porque, evidentemente, cuando discutimos de integración regional, también estamos buscando un nuevo modelo de desarrollo y alternativas distintas de cómo tratar los recursos naturales, de cómo tratar los recursos mineros y la agroindustria. Por lo tanto, creo que esta propuesta del Fondo Monetario y de cómo se está instalando en Argentina atenta en contra de cualquier alternativa que podamos promover desde el Cono Sur para la integración regional. Eso diría yo por mi parte, y evidentemente que este es un tema que va a estar en el seno de la discusión del grupo de trabajo y que, evidentemente, siempre han surgido propuestas desde el espacio académico, desde los espacios de organizaciones sociales, para mirar, tener una mirada distinta respecto a cuál es el rol que debiera tener los países frente a la negociación con el fondo. Muchas gracias y agradezco a todos los expositores que nos acompañan hoy día y buen debate para lo que viene. Gracias. Gracias, Jorge. Está Juan Ángel Scioli por el Espacio de Producción de Trabajo, es dirigente de la Central de Entidades Empresariales Nacionales, de los PYMES, y también un destacado dirigente del Espacio de Producción de Trabajo que auspicia, que organiza esta actividad. Juan, por favor. Sí, buenos días a todos, a todas. No cabe duda que para el sector PYMES, en particular, y los trabajadores, e incluso dentro del sector PYMES, a las empresas recuperadas y a los pequeños productores agropecuarios, no es indistinto cómo se resuelva el tema de la verde. No cabe ninguna duda que si el tema de la deuda se resuelve con ajuste fiscal, con deterioro del salario, evidentemente esto va a impactar, seguramente impacta, siempre impacta en el mercado interno. Las PYMES y todos estos sectores que estamos dentro de producción y trabajo, obviamente dependemos en un 90%, 95% del mercado interno, de manera tal que no nos es indistinto cómo se resuelva el tema de la deuda. Lamentablemente, y como dijo Pablo Bonmaro al principio, hemos tenido ya en repetidas ocasiones malas experiencias. En cada una de ellas, el impacto a las PYMES y a los trabajadores ha sido verdaderamente muy fuerte, muy importante. De manera tal que nosotros queremos elevar nuestras propuestas, nosotros no estamos de acuerdo en cerrar un mal acuerdo con el fondo. Antes de cerrar un mal acuerdo, nosotros hasta estaríamos de acuerdo en, obviamente, con las consecuencias que esto trae, ya que dependemos de insumos importados, nuestra industria, y esto tiene que ver también con la restricción externa, depende fundamentalmente de insumos importados. Por eso, lo que nosotros decimos, esta economía desequilibrada que tenemos en la Argentina, y que, obviamente, no solo dependemos de los insumos, sino también de los bienes de capital y tecnología importados. Obviamente, el no pago también puede tener un impacto muy fuerte en la producción nacional, y por lo tanto, en el mercado interno. Así que, digamos, nuestra expectativa está muy puesta en cómo cierre este tema de la deuda. Creemos que es fundamental. Me parece que deberíamos, o el gobierno debería abrir un espacio de diálogo al respecto, no apurar el acuerdo y ser incluidos dentro, obviamente, dentro de ese diálogo. Un diálogo que, lamentablemente e históricamente, se da con las grandes empresas. Y nuestros intereses no son los mismos que los intereses de las grandes empresas. De manera tal que queremos ser parte de ese diálogo, tenemos propuestas para hacer, y en función de eso, hemos pedido al gobierno ser atendidos, ser escuchados, y formar parte de esos debates y esas discusiones. Agradezco a Jorge que nos haya permitido, y a Clacto, que nos hayan permitido participar de este espacio. Y, bueno, compartir con todos ustedes. Aquí hay economistas con quienes tenemos un diálogo y un encuentro permanente, como son Ricardo Aroski y Horacio Robelli. Así que, bueno, gracias por su atención. Matías Casiagüez habla por la Fundación Integración Latinoamericana. Unas pequeñas palabras de introducción. Otros dos coorganizadores. Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge. Un gusto, un gusto estar compartiendo esta mesa. Vengo en reemplazo de nuestro presidente, Jorge también hace la Fundación Fila, de nuestro presidente, Ara Malonean, presidente de la Fundación Fila, y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Yo ahí me desempeño como coordinador de proyectos y de informes. Es un placer estar acompañando este debate, este debate que hace medularmente a la constitución del proyecto neoliberal en América Latina y particularmente en Argentina, con estos ciclos de valorización financiera, donde el endeudamiento externo es vital, donde las pérdidas de capacidades estatales es vital, donde la pérdida del poder adquisitivo de la clase obrera y de los sectores productivos es central, y donde por supuesto el FMI funciona como básicamente un seguro de cambio del Fondo Monetario, de capitalismo transnacionalizado que recién Pablo Bomaro mencionara. Felicitaciones por esta iniciativa. Es buenísimo estar cerrando el año con estas discusiones un 15 de diciembre. La verdad es vital esto, porque la discusión política, ya sabemos, no necesariamente a veces cumple con los decires de los calendarios gregorianos. Así que vital este debate, y felicitaciones a esta sinergia y a esta articulación interinstitucional para un debate central, para Argentina y para América Latina. El modelo de la dolarización ya hemos visto cómo ha impactado en América Latina, es parte del programa neoliberal, lo han logrado implementar como un cerrojo en Ecuador, el compañero Andrés Adrauz seguramente lo podrá detallar más cabalmente, y en Argentina ya nos han construido un cerrojo muy complejo que nuestra compañera vicepresidenta Cristina Fernández lo planteó hace poco en relación a esta economía bimonetaria, que lo único que hace es golpear sobre el salario de los trabajadores y las ganancias de los sectores productivos, particularmente pymes, de nuestra economía. Así que felicitaciones, felicitaciones particularmente a Jorge Marchini por estar articulando estas iniciativas y espero que podamos prontamente seguir potenciando desde la Fundación Fila estos debates. Gracias a todos. Muchas gracias. El último saludo del grupo, digamos, del organizador, el extrañero Abambil, por el Instituto de Independencia. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, a participar como Instituto de Independencia de la actividad. No soy economista, por ahí algunas cuestiones muy chiquititas, escuchando a los compañeros que hablaron antes. Nosotros en el Instituto de Independencia nos planteamos cotidianamente esto que parece una verdad de perogrullo, que es que el debate político en la Argentina, y entendemos que está sucediendo en todo el mundo, no solamente en la Argentina, es como que cada vez se ve más achatado, más acotado. Parece que todo se queda en una suerte de coyuntura y localismo, y que los problemas, por lo menos eso es lo que nos pasa acá en la Argentina, que los problemas que nos afectan, nos afectan solo a nosotros. Tenemos una incidencia, como sucede en todo el mundo, brutal, de un discurso único y unilateral, en el que parece que hay una disociación brutal entre lo que le sucede a la sociedad y las definiciones en términos políticos. Antes, Pablo Bomaro, creo que es el apellido, perdón si lo estoy diciendo mal, hablaba de de esta cuestión del Fondo Monetario Internacional como una piedra con la que siempre se tropieza la Argentina. en realidad nosotros entendemos que no es una piedra con la que se tropieza la Argentina. Hay interregnos políticos desde 1956 que sistemáticamente se someten a el Fondo Monetario Internacional con todo lo que esto implica. Tenemos claro, tenemos bien claro, y por ahí es una de las certezas que cuando el Fondo Monetario Internacional incide en las economías de los países de la región, los resultados para los pueblos de la región no son los óptimos. Tenemos interregnos políticos donde hemos tenido la desvinculación del Fondo Monetario Internacional que fueran los interregnos políticos de desarrollo real para la Argentina. Lamentablemente no es una piedra, lamentablemente es una decisión política volver al organismo y al al sojuzgamiento que el Fondo Monetario Internacional somete a los pueblos, como dije antes, en un mundo que cruje como el que tenemos hoy, donde la pandemia ha puesto en evidencia que la única certeza es la desigualdad brutal que existe en el planeta con una concentración de la riqueza cada vez peor, donde la dieta, por ponerlo en términos mediáticos argentinos, o la gran división del mundo, está entre los consumidores y la población descartable, y lamentablemente la población descartable cada vez es peor, los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional pareciera que tienen esta división entre consumidores y población descartable como como un eje de acción, la solidaridad, la comunión entre los pueblos, el desarrollo en este mundo que tenemos hoy parece absolutamente un eje descartado de la discusión política, hay un solo jefe de Estado en el mundo que lo está haciendo notar, que es argentino y que vive circunstancialmente en el Vaticano. No soy economista como dije al principio, entendemos que estos debates son fundamentales tal vez no para pisar la misma piedra sino para no repetir la historia, las sociedades somos responsables a la hora de votar y por ahí quienes pensan utilizamos la política tenemos la obligación de separar la paja del trigo y de empezar a generar discursos mayanos, discursos que sean entendidos por todos para que a la hora de votar las decisiones no vayan contra la mayoría de los pueblos en la región. Simplemente esto, agradecer nuevamente la participación, recordar que en 2006 la Argentina se desendeudó que fue nuestra última desvinculación del Fondo Monetario Internacional, que esto fue por decisión política de un presidente y la acción de una ministra de Economía que tenemos ahora entre los panelistas, si hay alguien que sabe de esto, feliz a Micelli, así que felicitarlos nuevamente a todos y escucharlos y tratar de colaborar desde el Instituto de Independencia para elevar un poco el nivel de debate. Gracias a todos y a todas. Gracias. Elisa, ya abrimos la mesa entonces. Bueno, ya abrimos la mesa, tenemos un debate muy interesante, tengo que resaltar que nos han entregado la palabra un poquito después de lo convenido, nosotros queremos resaltar que es importante cumplir con los tiempos a nuestros panelistas, les pedimos especial precisión en eso. Vamos a comenzar esta mesa con las palabras del secretario general de la CTA, el compañero Hugo Yasky, que es además diputado nacional por el Frente de Todos y bueno, un gran compañero imprescindible en todo lo que son estos debates reflexiones y luchas en contra de esta cuestión de generar y tener que estar repitiendo permanentemente la historia con la deuda y especialmente con el Fondo Monetario Internacional que nos pone tantas restricciones a la hora de tomar decisiones en materia de política económica y de otras cuestiones. Así que yo rápidamente le doy la palabra a Hugo Yasky y después continuamos con el desarrollo de esta mesa. Están ya presentes Horacio Robele, José Ignacio de Mendiguren y Andrés Arau y en ese orden los voy a ir mencionando después para que sigamos este debate. Hugo, tenés la palabra. No pudo entrar Hugo, Felisa. Ah, me habían dicho que estaba, por eso lo mencioné. No, está intentando pero no puede entrar. Bien, bueno, entonces les parece que continuemos empecemos esta mesa y continuemos la actividad con la disertación de Horacio Robele y después cuando Hugo pueda entrar le damos la palabra a él. Me parece que sería una buena alternativa para esperar mientras tanto que Hugo pueda conectarse. Horacio, ¿estás ahí, por ahí? Querida, Felisa, estoy acá y esperando cuando vos quieras. Bueno, primero decir a todos los participantes que Horacio Robele es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Flaxo, es un destacado columnista especializado en temas económicos, pero por sobre todas las cosas es un gran economista que siempre, siempre, siempre estuvo del lado nacional, popular, defendiendo los intereses de la patria y de nuestra gente. Así que para mí es un honor y un orgullo presentarte Horacio y le cedo la palabra para que nos des tu exposición. Gracias. Felisa, me da vergüenza porque, me lo decís vos y Daniela recién dijo claramente que la ministra que terminó con el FMI fuiste vos. Después de 50 años de tutela del FMI o sea que no sé cómo, cómo, qué decir, le voy a agradecer. Bueno, el tema de la deuda externa argentina como bien dijo Daniela y como cerraron el ciclo de 50 años de sometimiento al fondo Néstor Tiner y Felisa Micheli. Vuelve a repetirse ahora porque hay claro un interés concreto, los intereses más ricos de este país, de los sectores más ricos de este país, practicar su deporte favorito, endeudarnos y fugar el capital de ellos. Y esto fue lo que se volvió a repetir durante el gobierno de Macri. Macri vino para endeudarnos, el mismo Prader Gai que era su ministro de Hacienda decía que la Argentina no tenía problema de deuda, sin embargo nos endeudaron en divisas para pagar déficit fiscal que es en peso. El pretexto fue este, nos endeudan fuertemente, pero fuertemente nos endeudan por más de 100.000 millones de dólares, la deuda actualmente de 300, la Argentina en la Administración Nacional es de 335.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares se lo debemos al gobierno de Macri. Esa deuda representa el 80,5% de nuestro PBI que el gobierno se lo calcula en 416.111 millones de dólares y cuatro veces y media de nuestras exportaciones que están en torno a los 75.000 millones de dólares anuales. La deuda tomada por Macri unos 24.000 millones de dólares se utilizaron para pagar deuda vieja. En realidad gran parte de la deuda la habían tomado ya a corto plazo en esos cuatro años y la pagaron ellos con una deuda. Pero 86.200 millones de dólares se vendieron alegremente en el mercado interno argentino. ¿Por qué alegremente? Porque por la ley de carta orgánica del Banco Central el tesoro se endeuda en dólares le da esos dólares al Banco Central el Banco Central lo vende al tipo de cambio oficial a quien se lo quiere comprar no había límites recordemos que los límites que había puesto el quinerismo los había levantado todos primero de 2.000 dólares a 2 millones de dólares 5 millones de dólares después sin límites podías comprar lo que vos quisieras siempre y cuando tuviera la plata para hacerlo y lo hicieron según el mismo estudio que el presidente de la república el día primero de marzo del 2020 cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación le dio la orden a la Concentral que investigara donde se fue esa deuda el estudio dice claramente que de esos 86.200 millones de dólares compraron casi 7 millones de personas físicas y jurídicas pero los 100 primeros que son empresas compraron 24.679 millones de dólares 100 empresas y acá viene el problema gravísimo si bien es cierto que más que haber liberado la compra de dólares lo es cierto que antes hay una ley de activos del año 2000 que exige la procedencia de los fondos ninguna de estas 100 empresas ninguna de estas 100 empresas declaró y menos pagó impuestos a la ganancia ni siquiera por la mitad de la suma que compraron el primero que compró fue Telefónica Argentina que Telefónica de España más de 1200 millones de dólares en cuatro años 1200 millones de dólares Telefónica Argentina y en el año 2019 tuvo pérdida en su balance declaró pérdida en su balance y los cuatro años acumulados no llegan ni siquiera a un tercio de los dólares que compró el segundo es Pampa Energía compró 903 millones de dólares y lo mismo se acumula la ganancia los cuatro años de Pampa Energía pese a que tiene un sector estratégico y de alta renta sin embargo la ganancia de cada no llega a ser la mitad de los 903 millones de dólares que compraron ¿por qué no se investiga esto? ¿por qué sabiendo esto nunca se informó? nosotros lo sabemos por una nota que publicó el 24 de mayo del 2020 o sea cuatro días más tarde que se presentó el informe del Banco Central por una nota de Horacio Barbic que se llama los 100 de Macri de esa fecha 24 de 2020 en el Juego de la Luna ¿por qué esas dos grandes empresas son las dos principales estomadoras? detrás de eso el principal accionista es BlackRock lo dice Larry Pinn su CEO o sea que ahora tenemos una clara idea de la connivencia entre la fuga y las grandes empresas que están detrás las grandes empresas extranjeras el principal acreedor privado nuestro que es BlackRock y BlackRock su influencia tiene el gobierno de Estados Unidos y BlackRock la influencia que tiene Estados Unidos sobre el Pondo Monetario Internacional el Pondo Monetario Internacional para hacer esto violó su propio estatuto porque después los que se dan derecho van a decir que hay cautelar de que se presentaban etcétera etcétera ¿por qué? porque según el artículo 6 inciso A no les puede prestar a un país en fuga y era evidente que así como venían los dólares de Washington 15 a 20 días más tarde se volvían a ir esos dólares y esos dólares se iban a nombre de las empresas que los fugaban sin embargo hoy el Pondo Monetario Internacional desentendidose de esa fase que tuvo de esa connivencia con la fuga de capitales le exige a la Argentina un plan muy severo de ajuste fiscal de hecho aunque no está firmado el acuerdo lo hizo durante todo este año lo hizo en 2020 y lo profundizó en el 2021 ¿por qué decimos esto? porque en la ley de presupuesto el 2021 se entendía que el déficit fiscal iba a ser el déficit fiscal total iba a ser superior a 5 puntos del PBI nosotros veníamos de un déficit del 8 algo del déficit total del 8,5% del PBI y que iba a ser en torno al 5% en el 2021 sin embargo pese a que todavía no están las últimas cuentas definidas pero sí sabemos porque lo dijo el Ministro Guzmán que el déficit fiscal total del año 2021 va a ser 3,5% del PBI es decir que se dejó de gastar 2 puntos del PBI 2 puntos dijimos que el PBI era 416 mil millones de dólares 2 puntos del PBI son más de 8 mil millones de dólares o sea son más de 8 billones de pesos 8 billones de pesos que se podía haber aumentado a los jubilados y pensionados se podía haber hecho obra pública porque no cumple la meta que la obra pública va a ser el 3,5% del PBI está lejos de cumplirla se podía haber estimulado a la demanda agregada etcétera muchísimas cosas se podía haber hecho con la plata y no se hicieron para ahorrarla para cumplir con los compromisos estados es peor en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de la Nación el presupuesto 2022 en base al que había enviado el 15 de septiembre que no tiene modificaciones ¿por qué? porque ese mismo presupuesto como este presupuesto parte de datos que no son ciertos en este presupuesto decía que la inflación iba a ser 29% y sabemos que este año supera el 50% y la gente que viene están diciendo que va a ser el 33% y seguramente también va a superar el 50% porque va a haber corrección de tarifa y sobre todo porque el fondo le pide además del ajuste fiscal le pide ajustar el tipo de cambio y acá viene lo perverso nosotros necesitamos ajustar el tipo de cambio si en la Argentina vamos a tomar desde el 1 de enero del año 2000 desde cuando comienza este siglo todo este siglo XXI hasta el último dato que tenemos al 31 de octubre de la balanza comercial al 31 de octubre del 2021 en todo este ciclo tenemos un superávit comercial de más de 200.000 millones de dólares 200.000 millones de dólares de superávit comercial acumulado el año pasado tuvimos 12.500 millones de dólares y este año se calcula que vamos a estar arriba los 16.000 millones de superávit comercial 75.000 millones de dólares de exportaciones contra 58.000 de importaciones más de 16.000 millones de dólares ¿por qué? ajusta el tipo de cambio si no tenemos superávit comercial porque casamente lo que tratan de hacer es lavar el costo o licuar el costo en peso entonces que la Argentina se abarata en peso para poder exportar como lo están haciendo o sea un ajuste fiscal acompañado de un brutal ajuste externo un brutal ajuste externo porque lo que nosotros vendemos es alimento nos privamos de comer carne ¿por qué? porque China está dispuesto a consumir el kilo de carne nosotros pagamos 1.000 pesos ellos están dispuestos a pagarlo 2.000 pesos y en el caso de maíz ¿qué ganancia le puede dejar el país exportar una cordillera de los Andes de maíz como se exporta este año que se están importando 38 millones de toneladas de maíz en grano único trabajo fue cerrar el maíz y sacar el grano del marlo y vender el maíz en grano por supuesto eso nos encarece todo el resto de la carne que utiliza el maíz como forraje o sea estamos en un brutal ajuste fiscal un brutal ajuste externo y el gobierno no ni siquiera investiga la deuda y tampoco el Fondo Monetario Internacional que fue el que propició esta fuga que sabía que le prestaba para jugarlo violando su propio estatuto no solamente no colaboran en investigar la deuda sino que encima pretende la Argentina que el pueblo argentino la pague es una deuda tomada a espalda del pueblo argentino y pretende que el pueblo argentino la pague para eso han hecho las elecciones donde la mayoría parlamentaria por un lado porque jamás Alberto Fernández dijo que estas empresas se habían fugado jamás lo dijo lo conocemos por la nota de Berbic lo cual ya es público y como dicen los abogados ya es semiplena prueba de la presentación nadie le mintió ni la sin empresa nombrada por Berbic ni el Banco Central que es un pasivo nos está pidiendo el Banco nos está pidiendo el Fondo Monetario Internacional que el Banco Central aumente las reservas internacionales y miren lo cruel e irónico de esto y Felicia contribuyó a este estudio nosotros tenemos una deuda externa pública pero hay una deuda externa privada que suma más de 80 mil millones de dólares a las empresas argentinas que fueron capitales tienen una deuda externa de 80 mil millones de dólares el estudio que hace Felicia demuestra que entre los años 2020 y lo que va del 2021 ya se pagaron entre 10 mil a 12 mil millones de dólares de intereses por esa deuda privada o sea miren lo ridículo todo esto o sea nosotros tenemos que pagar la deuda externa y encima el Banco Central le vende al tipo de cambio oficial hoy le está vendiendo al tipo de cambio oficial hizo un cambio en septiembre del año 2020 donde dice que el 60% se lo tienen que procurar ellos y el 40% se lo pueden comprar al Banco Central pero le estuvo vendiendo dólares al tipo de cambio oficial cualquier mortel en la Argentina que quiera comprar dólares tiene un límite de 200 dólares para comprar y lo tiene que pagar al tipo de cambio oficial más el impuesto al turismo o impuesto al dólar o que es un 30% más el impuesto a la ganancia aunque teóricamente el impuesto a la ganancia se lo devuelve o sea cualquier mortal tiene que pagar mucho más del valor que oficialmente está el tipo de cambio de 107 pesos con 25 hoy y vos lo tenés que comprar alrededor de 170 a 180 pesos y 200 dólares ellos compran todo lo que quieren sin límite y para terminar voy a dar el ejemplo de un gran grupo nacional que se llama Arcor Arcor tiene la mayor parte del capital accionario de la Sede Insiman que es la primera empresa láctea del país es dueña de Bagley dueña de Arcor de varias empresas tiene 16 subsidiarias en el mundo Arcor tomó una obligación negociable por más de 500 millones de dólares apenas comenzó el gobierno normal pero resulta que en la lista que dice Perviz que aparecen las dos empresas principales Arcor y Bagley Arcor Social Comprando 255 millones de dólares y Bagley comprando 105 millones de dólares o sea entre las 2 360 millones de dólares y resulta que el banco central le vendió al tipo de cambio oficial desde los 62 pesos con 25 que comenzó el 10 de diciembre del 2019 el gobierno de Alberto Fernández 62 pesos con 25 a los 107 pesos con 25 que está hoy le vendió siempre al tipo de cambio oficial para que pague esa deuda cuando jamás le dijo para vos tienes plata comprada afuera porque no utilizas esos dólares que tienes afuera para pagarle la supuesta deuda que tenés vos en obligaciones negociables esto es lo que se conoce como autopresta la empresa tiene la deuda pero los dueños de la empresa la sacan esto es tan claro que hay un estudio en esto que se llama el Pandora Paper que demuestra que los dos principales referentes de Arco Luis Pagano y su mujer María Eugenia Novoa tienen dos empresas en las islas vírgenes británicas las empresas se llaman Roquel Properter y Attack Investment las dos fueron hechas por Ostrilén Sociedad Anónima que es un estudio jurídico está en Juncal 1205 piso 3 en la ciudad de Monteverdeo todo esto lo hicieron los Pandora Paper y el gobierno argentino ni siquiera se muestran a averiguar por qué tiene Luis Pagano y su mujer y cuánto es el mundo que tiene esa cuenta por eso el pedido Cristina Fernández de Kirchner de que el Fondo Monetario Internacional colabore en ese estudio bueno no quiero ahorrar más tiempo estoy dispuesto a las preguntas y agradezco muchísimo a los organizadores haberme dejado participar en esta mesa vamos a salir gracias Horacio muy interesante y clara tu exposición realmente uno se llena también un poco digamos de bronca de fastidio cuando escuchas estos datos tan precisos y creo que voy a me echar una pequeña reflexión vos decías respecto de la fuga y respecto de la colaboración del fondo y yo pensaba en todos los datos que ya tiene nuestra AFIP respecto de estas cuestiones y solamente es una cuestión de decisión política porque con los datos del blanqueo con los datos de los que pagaron el impuesto a las grandes fortunas con los datos que tiene el Banco Central que pueden intercambiar libremente información con la AFIP podría realmente tener muy en claro a quién ir a buscar y a quién tendría que declarar impuestos y pagar los que hoy no lo hacen aprovechando todas las instancias a vidas y por haber para sacar la plata fuera del país esto es un eterno problema de la Argentina y de la región y creo que la gran batalla que hemos dado siempre en la Argentina es quién se queda con los dólares que hay disponibles o sea como dijo Cristina el viernes y yo lo había dicho varias veces no faltan dólares en la Argentina lo que hay que hacer es cuidarlos es acumularlos es guardarlos para el crecimiento y no para brindárselos a estas grandes empresas que se los siguen llevando para afuera lamentablemente es así como vos también explicaste bueno vamos a seguir con la exposición que tenemos un calificado panel si está presente José Ignacio de Mendiguren me parece que sería el momento de escucharlo bueno José Ignacio de Mendiguren es un empresario argentino que ha sido presidente de la Unión Industrial Argentina que siempre ha tenido posturas defensoras del crecimiento de la economía de fortalecer el mercado interno él es actualmente presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior del Vice ha sido ministro en una época muy crítica de la Argentina está ahora presentando justamente su libro sobre ese tema así que le cedemos la palabra al Vasco de Mendiguren que seguramente nos va a ilustrar y hacer pensar en todas estas cuestiones vinculadas con las límites a la producción que nos ofrece la deuda y sobre todo la deuda con el Fondo Monetario Internacional perdón Jorge o los organizadores yo no veo desde aquí quienes están entonces no sé si están no sé si puedo entrar no sé si entro porque estaba justo en estábamos con la secretaria conversando a la entrada sigamos con la lista de oradores porque parece que no nos estaba entrando bueno entonces acá tenemos disculpen una consultita Jorge hay una persona conectada como vice argentina será él como espectador te parece que lo pase a panelista puede ser que pase a la lista la secretaria estaba de él qué fácil que era cuando las mesas se hacían con uno al lado del otro nadie no teníamos esa duda a los moderadores si está presente o no está presente lo teníamos ahí al lado aquí está un poco doblado José Ignacio acá estamos sí gracias estaba de incógnito en otro lado yo los estaba escuchando sí atentamente ahora sí hoy te vemos perfecto bueno muchísimas gracias Felisa por poder tener esta charla indudablemente después de lo que acabo de escuchar con la precisión con los datos y como vos decís con la indignación me queda poco por decir desde lo que yo he vivido yo también no soy economista soy industrial textil y del calzado así que me falta una fábrica de juguete para tener todo lo que lo que siempre estas aperturas y esto nos matan con respecto a la costura del fondo monetario y yo lo veo como una parte más de una política yo creo que el problema de la Argentina desde que el mundo es mundo la lucha es por donde se agrega el valor esta es la verdad y estas fueron las guerras en el mundo los imperios antes utilizaban los ejércitos venían se ocupaban las invasiones inglesas después como los ejércitos en medio la ocupación física del territorio medio grosero igual en otra parte del mundo lo hacen entonces la ocupación es ideológica la ocupación es cultural y lo que se tiene dentro del territorio la tropa de ocupación trabajando para ese modelo primarizado que el mundo no quiere proveedor de materias primas y recursos naturales si jugamos ese partido te dejan un ratito pero indudablemente ese partido con lo que debatía con López Murphy López Murphy me habla de la generación del 80 a mi también me gustaba lo que no te dice que eran 4 millones de personas detalle nada más con 45 millones ese modelo no cierra por ningún lado y esta para mi es la batalla de fondo la batalla por el desarrollo y mi claro adversario son los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina que son muchos mira lo que pasa en la minería mira lo que pasa en la agroindustria lo que pasa en la economía en general la Argentina exporta siempre digo a 400 dólares la tonelada importa a 1600 el 85% del trigo que exportamos esa granela 200 dólares la tonelada y ya sabemos en harina son 400 en pastas y gasetitas serían 1600 dólares pero está claro que el mundo no quiere tu trigo perdón no quiere tu fideo quiere tu trigo no quiere tu por no quiere tu biocombustible quiere tu poroto de soja no quiere desarrollar la minería en el país lo que quiere es llevarse el barro y después de no sé Canadá o Australia decirte cuánto dio la fórmula de lo que se llevó bueno así te lo puedo llevar a todos lados no es decir indudablemente cuando uno mira los números de esta Argentina con todo el respeto a los economistas que tenemos muchos ni siquiera hace falta un economista un perito mercantil no mira los números de esta Argentina privatizada primarizada y por otro lado el nivel de endeudamiento indudablemente el que a vos te dio un crédito con este nivel de capacidad de pago ya sabe que no cobraba en el 2018 cuando estaba Macri obteniendo este crédito nos juntamos con Caldarelli que era el representante del Fondo Monetario en Buenos Aires con Aldo Piñanelli al cual le rindo mi homenaje siempre con Marco Lavagna con Sergio Massa y Aldo lo miró a Piñanelli como diciendo viniste a joder no hablar porque vos sabés perfectamente que esta deuda que ustedes se están firmando con este perfil de vencimiento más las otras deudas que tenemos y nuestra capacidad de ingreso que es la capacidad de repago vos no cobras más pero así no más no es que tenés la posibilidad no no cobras muy bien que nos dijo Caldarelli porque no tenía nada para poder decir bueno la Argentina nos pidió un plan de estabilización o un plan de crecimiento gracioso me escuchan porque se me fue una figura hola escucha bien José Ignacio se escucha bien si se escucha bueno conclusión lo que está claro que el fondo no nos quería prestar para una evolución o para lo que fuera ya sabía que no cobraba desde el primer momento además creo que ya lo dijeron ninguno de las obligaciones del fondo que prestar para licuar que prestar para afogar fue todo violado y además teníamos ya en ese momento no había un número que Argentina pudiera mostrar favorable o que pudiera garantizar el pago porque teníamos déficit de 30 mil millones de la cuenta corriente déficit de la balanza comercial fuga de capitales todos los números de la economía eran así además una vergüenza y ustedes recuerdan que Mauricio Macri cuando inauguró las sesiones extraordinarias del año 2018 cinco veces dijo en el Congreso que lo peor ya había pasado y habló del crecimiento invisible quiere decir que nada podríamos decir que esto es una herencia el mismo acaba de decir que eso es lo peor paso Toto Caputo vino al Congreso unos meses antes de que acudieran al fondo y nos dijo con claridad que como sabía que la tasa en el mundo podía tener un alza si al gobierno se había asegurado todos los recursos hasta el fin del mandato a los 20 días plotó todo quiere decir que también con Graciela Camaño Luciano Lapina varios diputados estuvimos en Washington a principios de ese año y con el Departamento de Estado de la Casa no el Departamento de Estado la Secretaría de Estado en la Casa Blanca abiertamente se nos dijo que el gobierno de Trump iba a apostar a la reelección del presidente Macri con la negra Camaño lo miramos y le dijimos miren nosotros somos oposición lo que nos está diciendo que tengamos que ir a Rusia hablar con los rusos si usted sigue irónicamente ¿no? quise que entonces sabía perfectamente para qué se tomaba y sucedió lo que sucedió no había otra posibilidad que suceda otra cosa también tuve la experiencia con el fondo y lo cuento en el libro esto también lo cuento en el libro con nombre Caldarelli apreciado lo que nos dijo en el 2012 en el 2012 hay dos episodios primero Cavallo pone un corralito el día el viernes creo que fue o el sábado había una misión del Fondo Monetario acá en la Argentina me pide una reunión yo era presidente de la UIA y estaba encabezando un grupo productivo que integramos con los bancos nacionales con la CGT con la Universidad con la Cámara de la Construcción y el campo no la rural sino crack me pide la reunión a mí se imaginan lo que era ese lunes de Buenos Aires desastre los bancos la gente desesperada lo que dije no la iba a recibir solo y senté en la mesa todo esto que le estoy contando la CGT Eduardo Escazani que estaba a cargo de los bancos nacionales y ya se había ido de la ABA también estaba Olivera Enrique Olivera que era presidente de ABAPRA del Banco Nación y amigo del presidente bueno y ahí me pidieron todo el grupo que yo presentara ante Storton que era el jefe el que había quedado a cargo de la misión una presentación que se había hecho en Washington un mes antes sobre la piña de la Argentina que no había otra posibilidad termino y que dice Storton muy lindo esto pero no le sirve para nada esto que le cuento es literar está en el libro también porque ustedes tienen un problema de competitividad tremendo fíjense que el Fondo Monetario hablando ante todo este auditorio y con esto no les alcanza o modifican el tipo de cambio ustedes de esto no tienen salida Cavalieri sindicalista Armando lo mira y le dice si usted lo que dice es que tenemos que devaluar salga y dígaselo a la prensa que está afuera se imaginan lo que era la prensa tiraba la puerta los camiones de exteriores cortaban la avenida de Maso el inglés no se inmutó le dije miren si ustedes van a devaluar o no es un tema de ustedes yo lo que le digo que tienen dos caminos modifican el tipo de cambio o la deflación para corregir esta este desfasaje de competitividad es una inflación que le va a llevar entre tres y tres años y medio si tienen la espalda política y social para aguantarlo cuestión de ustedes nos quedamos secos pero ahí no paró el amigo Storton sigue y dice aunque le mandemos los mil doscientos sesenta millones de dólares que era lo que había quedado del blindaje la cuota que tenían que pagar para que no fuéramos al default a ustedes no les sirve para nada yo lo miré a Casani y se le puso el pelo más blanco de lo que estaba Enrique Oliviana me tocaba por abajo lo que nos estaba diciendo era terrible ya estamos en default y de evaluación el fondo monetario es decir te solté la mano te esperé hasta acá se te están fugando mil millones y yo me corro es un poco largo ahí nosotros nos levantamos de la mesa se terminó esa concertación y empezamos a parar la carrera dolarizadora que es la que venía en ese momento que es lo que dijo Cristina el otro día cuando el fondo nos soltó la mano bueno yo cuento en el libro ya lo tenía escrito antes que lo dijera Cristina yo lo escuché así le dijo no te mandamos los mil doscientos sesenta cabalos si se acuerdan salió corriendo fue a jugarse a todo o nada a Washington les prometió todo que sacaba los planes de competitividad que aprobaba el presupuesto porque el fondo lo que no quería es decir yo te empujé entonces le dijo allá yo te pido todas estas cosas absolutamente imposibles porque ya te empujé te solté la mano bueno entramos en la crisis que ustedes conocen así responde el fondo cuando estamos en el gobierno de Eduardo un día me llama el presidente dice viniste al despacho voy al despacho y en el despacho estaba Arnold Singh ¿se acuerdan? el hindú estaba Ableje de Reme estaba yo bueno en un momento el hindú estaba en el traslado le dice no intervengan con reservas en el mercado de cambio recuerden que nos habían pedido en enero que liberemos y casi más nos estrellamos con el dólar a cuatro pesos y además no hagan los planes jefas y jefas los planes sociales porque eso aumenta el déficit fiscal el presidente le contesta con la traductora miren ustedes ya en enero nos hicieron casi más nos hacen explotar por la ortodoxia acá con cinco millones de dólares nos intervienen nos hacen un desastre así que vamos a seguir interviniendo y con respecto a los planes sociales dice ustedes del fondo sabrán mucho economía pero de política si yo no hago los planes sociales a mí me estalla el país esto lo cuento también en el libro que hizo este hombre que estaba en la Argentina daba conferencias de prensa se juntaba con los banqueros con Cárdenas y todo ese grupo Eduardo Amadeo también estaba en el gobierno pero también era el que mejor se llevaba con ellos le vuelve a repetir exactamente lo mismo como si no hubiera hablado el presidente le vuelve a decir que no intervengan y no hagan los planes sociales y sigue y dice y lo de la ley de como se llamaba pero de subversión económica y eso va en serio saquenla conclusión que hizo el fondo monetario colaboró con esa Argentina que había bancado hasta Menem en el fondo monetario se acuerdan cuando lo invitaron se corrió no solamente se corrió sino que blindó a Uruguay con 2.000 3.000 millones de dólares blindó a Brasil con 30.000 millones de dólares porque lo que ella consideraba esa onda expansiva de la crisis para que no los afectara el fondo monetario durante el año 2002 no desembolsó un peso al contrario se llevó 1.800 millones de dólares de intereses y nos corría el arco necesitamos 15.000 millones para reforzar reservas para poder todo el mes de enero era primero liberen el tipo de cambio y después ponemos los 15.000 millones Reme le decía primero ponen los 15.000 millones reforzamos reservas y después libero el tipo de cambio conclusión 31 de enero se libera el tipo de cambio y el fondo nunca puso la plata que es lo que yo pensaba por las charlas que teníamos que en ese momento había dos guerras en nuestro territorio uno que era Estados Unidos el fondo que en las privatizaciones de los 90 no había participado que yo creo que en el blindaje salieron como lo hicieron acá explicamos como hizo Pampa y como Telefónica salió se acuerdan que los bonos después en el año 2001 los invocaron a los italianos a los alemanes muchos dicen que Estados Unidos estos fondos había quedado con muy poca deuda utilizó eso para salir entonces la intención del fondo perdón y por otro lado estaban las empresas privatizadas que todas eran europeas Estados Unidos no participó de las privatizaciones que pedían no toques el uno a uno no pongas retenciones al petróleo no toques lo mío y ahí había una lucha entre los dos Estados Unidos no estaba dispuesto a rescatar las inversiones españolas que la habían dejado afuera en los 90 y yo creo que quería llevarnos a la IPER y después de la IPER tierra arrasada hasta la política va a ser tierra arrasada su posición era inmejorable entonces estas fueron las posiciones que vi que me tocó vivir de cerca con el fondo y como actuaba en ese momento volviendo al principio como yo creo que el fondo es un instrumento de este juego de que Argentina no se desarrolle el mundo insisto nos quiere que le proveamos eso la mejor forma que vos no te desarrolles es generándote inestabilidad económica y es arrodillarte para que no puedas terminar en eso conclusión perdón tenía un llamado ¿me escuchan? sí conclusión cuando Argentina lo dijeron ustedes muy bien feliz alguien esto pudo terminar con esto cuando Argentina crecía cuando Argentina generaba sus propios recursos cuando Argentina recuperaba la gobernabilidad de la economía no hay otra forma ahora ¿qué significa la inestabilidad? hablo como pyme de la Argentina como empresario cuando la macroeconomía no la desestabiliza permanentemente ¿cómo yo voy a invertir para agregar valor? es muy difícil porque no sé cuánto dura cada vez llegó Macri pues fueron sus tres primeras medidas no había que esperar mucho más libre ingreso y egreso de capitales planchar la tasa de interés perdón subir la tasa de interés y planchar el tipo de cuatro patas mueve la cola es perro bicicleta financiera a fuerte ¿cuánto cobraron? la especulación financiera en el año 17 27 25% anual en dólares el fondo que está tan preocupado por la sustentabilidad de la economía argentina cuando un inversor de estos llegaba no sé a Wall Street y decía me acabo de hacer con toda garantía 25% anual cinco veces la tasa mundial ¿qué le preguntaban? en el Congo África no Argentina una economía de mercado con un gobierno absolutamente pro mercado pero ustedes que están en el mercado alguna señal más clara para saber que había piña que ninguna economía sensata del mundo resiste esa tasa de interés el fondo no lo veía entonces ¿qué es lo que a mí me preocupa como persona de la producción? que no entendamos que todas estas desestabilizaciones que nos generan escuchen hoy a todos el concierto de los economistas mediáticos el desastre la crisis que Argentina no vuelve a crecer y como los índices que están creciendo lo vivimos igual igual en el 2002 pronosticaban el incendio pronosticaban todo cuando la economía empezaba a crecer marzo empezaron a decir que era el rebote del gato muero cuando la economía seguía creciendo sacaron lo de el veranito cuando seguía creciendo repaso sacaron el viento de cola bueno duró hasta el 2011 por suerte ¿no? conclusión sabemos cuál es el rol del fondo en la situación que nos llevaron y acá yo creo que hay que confiar a quien se le dieron los votos y sabrán entre ellos cómo tendrán que negociar por lo peor que hay que hacer cuando uno negocia cuando uno tiene atrás a alguien que todos los días cambia las reglas pero lo que sí yo creo que el gobierno dice Argentina con esta matriz productiva firme lo que firme con el fondo ya es el próximo default como pasó siempre ellos lo saben la única forma que tenemos genuina real de desendeudarnos no volver más como Argentina la economía que tiene es cambiando esa matriz productiva tiene Argentina los medios lo tiene lo demostró hay negocios positivos en la Argentina por donde buscan la agroindustria la minería como la minería argentina exporta el 10% de lo que exporta Chile tenemos un caladero de los más importantes del mundo hay no sé tantos recursos como casi en la pampa húmeda bueno nos roban los pescados hasta con gomones ahí tendríamos dos mil millones de dólares de exportaciones de eso la industria del conocimiento tenemos la capacidad de emprendedurismo para transformar eso les aseguro todavía sí el 2012 se puso en marcha y también hay recursos ustedes lo dijeron es el ahorro de los argentinos yo coincido que Argentina genera el tema es cómo se distribuye y el tema yo digo en el 2002 cuando los precios relativos se acomodaron para que se pudiera recuperar como decía Aldo Ferrer los espacios de rentabilidad a lo largo de la Argentina el que financió ese crecimiento no fue el fondo fue el desatesoramiento entonces yo digo el fondo que no va a poder traer yo creo en nuestros recursos creo en un acuerdo productivo es cierto que en el 2012 hubo algo que fue muy importante que el peronismo y el radicalismo dijeron de esta salimos juntos después cada uno seguirá su camino hay Dualde y Alfonsina por un gobierno de unidad nacional eso dio a nosotros de la producción siempre cierta tranquilidad pero después también vimos unos precios relativos que era otra vez de negocio producir en la Argentina bueno y ahí yo creo que esos son los temas que no nos sacó el fondo insisto al contrario al contrario jugó en contra entonces creo que lo que tenemos que hacer es consolidar estos recursos darnos darnos claro este debate de esa agenda productiva hoy la política me hago cargo perdió la grandeza de objetivos hoy todos los debates hace cuatro años tuve con Cristina y se lo comentaba son la LELAC la LELIC el fondo la deuda y de lo verdadero como crecemos nunca que hacemos con vaca muerta vamos a exportar el gas como Nigeria o aparte de exportar gas vamos a tener el polo petroquímico más importante el hemisferio sur el litio estos son los debates que Argentina no tiene entonces siempre estamos colgados del travesaño tratando de defender estas locuras que nos arman y creo que hay que salir al ataque al ataque en el buen sentido sobre dónde vamos a crecer y esta es la agenda para el fondo el fondo si lo que quiere es que yo le firme algo con esta matriz porque por otro lado no quiere que la cambie él es un instrumento para mí de los que quieren que Argentina sea la granja proveedora de materia prima y recursos naturales entonces yo pregunto vos querés cobrarme o querés someterme vos querés cobrarme o dejarme con la Argentina del siglo XIX porque si vos querés cobrarme déjame que crezca con lo que vos me planteás es imposible que crezca pero estos son números muy claros que yo creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa rápido discutirlo podemos o no doblar el producto entusiasmar también a los argentinos porque el otro camino que está pasando es esta técnica de destruir a los argentinos que no tenemos salida lo mismo que el 2002 lo mismo van a arrematarte el departamento se van a caer los bancos todo era catástrofe melconian decía tres meses antes del 2001 tranquilidad tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo el yestusenegra supera la norma de basilea plus tres meses antes y hoy van a formar la mediterránea hasta cabalo y lo dicen antes nos daba un poco de vergüenza hablar de él hoy hasta dicen que es asesor estuvo con Macri estuvo con la mediterránea elogia a este think tank que yo creo va a armar melconian en Córdoba otra vez otra vez la matriz entonces bueno perdón con el tema yo creo que hoy hay que ser consciente de esto yo se presenté mi libro es cierto y me ocupé y estoy contento por haberlo hecho por ejemplo ya todo el campo nacional allá estaba la iglesia a través de la pastoral social la universidad de buenos aires a través de su rector estaba la oposición diputados como Nico no sea un diputado pero como Emilio Monzó Pinedo las los secretarios generales de la CGT los gremios industriales con calor bueno todo este lo que yo creo que tenemos que juntarnos con una agenda clara productiva y ahí queda la evidencia que lo que me están pidiendo es para someterme y no para cobrar bueno muchísimas gracias Felisa muchas gracias a todos por la invitación y bueno los felicito por estar dando este debate gracias gracias José Ignacio realmente como siempre poniendo el eje donde hay que ponerlo ¿no? cómo salimos de esta situación a través de la producción de una mejora en la distribución haciendo cosas y cambiando un poco esta agenda que nos tratan de imponer todo el tiempo porque entonces no vemos salida realmente se confirmaría aparentemente esto de que los argentinos somos un desastre para hacer las cosas y esta autoestima que nos roban también influye en que después esto no se convierta digamos tenemos que luchar para que no se convierta en una profecía autocumplida ¿no? un poco también eso decía Néstor ¿no? recuperar la autoestima de los argentinos demostrando cómo podemos hacer las cosas para salir adelante estamos en un momento difícil es una encrucijada no sé si es peor o igual que en el 2002 o mejor sinceramente no sé sé que es muy difícil también creo que lo vamos a encontrar porque yo también en eso soy optimista sabemos hacer tantas cosas Argentina está creciendo casi el 10% es prácticamente el único país en el mundo que creció lo mismo que perdió en el año 2020 de la pandemia eso es importantísimo y al mismo tiempo el 10% del año 2021 es uno de los crecimientos más grandes de todos los países del mundo entonces ¿cómo no podemos ver esas cosas? es cierto ¿hay distribución? todavía no ¿se siente en la calle? todavía no bueno quizás tenemos que dar ese paso para mejorar las condiciones reales y materiales de vida de nuestra gente nos falta eso nos falta eso pero bueno me encanta tu punto de vista tu mirada entiendo que tenemos que seguir en el camino que vos señalás no hay otra unir esas fuerzas vivas esas fuerzas que están a favor de todo este proyecto y poner en marcha esta visión porque esta visión es positiva y transformadora perdóname te interrumpí pero quería decirte eso no solamente yo recomiendo en el libro también lo cuento la lectura de un libro de una canadiense no hay mi claim conocida se llama la doctrina del shock es muy interesante como diciendo como todos estos movimientos que describimos hoy desde donde nos quieren llevar a la colonia de vuelta actúan llevándote a situaciones de crisis reales y además agrandadas donde la gente aceptaría cosas que nunca aceptarían su estado normal tuvieron Allende para llevarle a Pinochet acá las triple A nos terminó Martínez Dios en el 2001 venían por la dolarización venían por la banca offshore venían por la privatización del provincia del nación privatizar la recaudación entregar la Patagonia para pagar los bonos samuráis y no se les caía la cara y nadie iba a romper los vidrios del SEMA casi estábamos como acostumbrados que todo podía ser entonces cuidado no dejemos la Argentina tiene muchos activos importantes hay vaca muerta hasta el litio y una Argentina desorientada dividida con un fondo que te somete que sabemos que viene a ver seamos flancos no podemos correr ese riesgo por eso yo hablo de la necesidad de que la unidad del campo nacional así paramos la locura del 2001 el poder económico estaba del otro lado estaban las privatizadas manejaban los medios la gente era rehén porque el que no debía el dólar en el calefón debía el auto la casa había una confusión enorme pero evitamos yo creo que más importante lo que evitamos el campo nacional juntos a lo mejor que lo quisimos siempre se podía haber hecho mejor estemos atentos muy atentos hoy estemos atentos y ojalá se pueda reeditar no es cierto esa gran esperanza y esa expectativa y ese movimiento que se generó a mí me tocó también ser parte con la baña colaborando con él a partir de abril del 2002 y realmente una experiencia que a uno le marca y trata siempre de pensar todas las encerronas a los que estábamos expuestos en ese momento como se fueron resolviendo para tenerlos de experiencia para este momento así que gracias de nuevo José Ignacio y bueno acá quedamos ahora con la presencia y la exposición de Ernesto Arauz que realmente me parece fundamental tener una visión de alguien que pertenece a ese querido y hermano país del Ecuador y que han vivido ellos también una gran experiencia muy negativa con el Fondo Monetario Internacional ya que tienen un país con una moneda que no es la propia economía ellos por supuesto todos conocemos que funcionan con el dólar de los Estados Unidos y que a mí no me cabe duda que debe ser muy difícil salir de eso porque habiendo pasado por una experiencia con la presidencia del querido Rafael Correa no creo que haya faltado voluntad política para cambiar esa situación sin embargo no se pudo hacer en ese momento yo creo que nos va a servir muchísimo escuchar a Andrés él es economista ha sido director general del Banco Central secretario adjunto de planificación y desarrollo y ministro coordinador del conocimiento y talento humano del Ecuador y además un gran candidato presidencial en las últimas elecciones nacionales en ese país por la plataforma Unión por la Esperanza Andrés realmente queremos escucharte y ver si nos ayudas también a responder esta pregunta de si hay algún país en el mundo que haya tenido éxito con el Fondo Monetario Internacional a raíz de esta nueva crisis que nos toca vivir a nosotros con esta deuda que nos somete y que no solamente se la dieron a Macri para que él gane las elecciones sino que se la dieron para que si ganaba de vuelta el peronismo no pudiera implementar sus políticas de distribución esto para mí es fundamental nos pusieron este yugo este martillo en la cabeza que no nos cuesta tapa en la cabeza que nos cuesta sacárnosla para poder avanzar y mirando esta experiencia nuestra y viendo qué pasó con Grecia qué pasó con Ecuador qué pasó con Egipto qué pasó con Líbano países de los Sudáfrica misma países que han sido han vivido reiterados renovaciones de préstamos stand-by o de facilidades extendidas como es que se pretende ahora ninguno de esos países logró el bienestar económico mejoró la calidad de vida de la población aumentó su producción simplemente cada vez fueron retrocediendo más los derechos en esos países aumentó el desempleo aumentó la precariedad laboral se acentuaron todas las características que hacen a países dependientes y ninguno logró avanzar con éxito con una población integrada o sea que la experiencia de Ecuador y tu visión sobre esta situación y cómo el fondo realmente no ayuda a los países a salir adelante es la que nos interesa escuchar así que te dejamos Andrés en uso de la palabra adelante Muchísimas gracias Felicia gracias a Jorge por la invitación y a todos los organizadores y las organizadoras de este evento así que nuevamente muchísimas gracias yo había preparado unas pequeñas láminas para avanzar muy rápido y contarles pero dada la introducción de Felicia sobre la situación del Ecuador comentaré dos minutos sobre ese aspecto y compartiré algunos otros datos y elementos técnicos que pueden ser relevantes para la discusión que se está teniendo ahora en la Argentina bueno para empezar el Ecuador y la relación con el fondo digamos esta revivió a partir del año 2018 luego de un largo tiempo de ausencia del fondo monetario en el Ecuador incluso recordemos que en nuestro país el representante del fondo fue expulsado del Ecuador y las oficinas que ocupaban gratuitamente en el banco central también fueron desalojadas y se exigió que empiecen a pagar arriendo porque no podían estar viviendo de a gratis si ellos decían que todo tiene que ser cobrado bueno lo primero que empezamos a cobrar fue el arriendo que pagaba el fondo monetario en las oficinas del banco central y ahí instalamos la primera entidad que iba a empezar a manejar soberanamente la política económica del Ecuador el ministerio coordinador de la política económica que tenía su cargo Hacienda Finanzas la banca pública la aduana LSRI la autoridad tributaria etcétera y empezamos realmente a recuperar el control de la política económica yo fui asesor del primer ministro de esa cartera Pedro Páez y mis oficinas eran una de las oficinas que ocupaban antes los funcionarios del fondo monetario así que lo tengo también ahí como anécdota personal bueno luego en 2018 luego de la traición de Moreno vuelve el fondo monetario y no volvió realmente por una necesidad ni de financiamiento ni de problema en balance pagos ni de problema real tampoco de déficit fiscal no había realmente motivo para que vuelva el fondo monetario al Ecuador desde las típicas variables de crisis que se argumentan no de ninguna manera la razón para la vuelta del fondo al Ecuador fue puramente de economía política es decir se quería anclar un programa económico privatizador neoliberal reprimarizador etcétera de mediano plazo para poder dejar anclada esa política económica en el tiempo a través de los sucesivos condicionamientos para los respectivos desembolsos y obviamente los sucesivos las renegociaciones y refinanciamientos que sabemos que están presentes en el diseño de este tipo de políticas y claro le apuntaban a la carne le apuntaban a la desregulación del sistema financiero desregulación de los flujos de capitales las privatizaciones de los sectores estratégicos del Ecuador que habían sido renacionalizados durante la revolución ciudadana y obviamente una liberalización en el ámbito comercial para aprovechar la fortaleza del dólar para generar una mayor dependencia en importaciones que es digamos el gran talón de Aquiles de la dolarización que vivimos nosotros habíamos ensayado una política económica heterodoxa alternativa que imponía el desarrollo las necesidades de crecimiento con equidad de alcanzar el buen vivir que era nuestro paradigma al cual nosotros apuntábamos a partir de una política mucho más inclusiva y por ejemplo aprovechando todas las palancas monetarias y financieras que aún existen en dolarización porque si se puede crear dólares internos en el Ecuador y nosotros diseñamos una política expansiva del balance del Banco Central del Ecuador apalancamos fuerte a nuestra banca pública regulamos fuertemente al sistema financiero y creamos por ejemplo el dinero electrónico de Banca Central que ahora en los círculos financieros mundiales está de moda los llamados en inglés CBDCs que son los dineros digitales de Banca Central nosotros desde el 2009 lo creamos y lo pusimos a circular a nuestro país para poder tener mayor flexibilidad monetaria sin salir de la dolarización es decir tener más medios de pago domésticos y bueno el experimento en el Ecuador fue exitoso tuvimos muchos años de crecimiento continuo lamentablemente plagados por crisis externas permanentemente y shocks externos un terremoto en el 2016 etcétera pero siempre pudimos salir al paso aprovechando inteligentemente las palancas financieras que habíamos diseñado con la traición de Lenín Moreno y el advenimiento de los neoliberales de vuelta al poder pues el Fondo Monetario gana un protagonismo pero digamos ha tenido dificultades a partir de la oposición parlamentaria para implementar su programa una de las partes que durante la campaña electoral yo más critiqué del programa del fondo es un elemento que comparte muchas similitudes con la Argentina que fue el ignorar completamente la enorme fuga de capitales que se vivió en el Ecuador a partir de la desrevolución y es que nosotros teníamos que supuestamente cumplir metas de reservas mínimas internacionales que nos exigía el Fondo Monetario pero a la vez desregular la cuenta de capitales a la vez eliminar el impuesto a la salida de divisas a la vez quitar todos los mecanismos de protección a la industria y a la producción nacional que teníamos entonces era una cuestión realmente imposible y lo que decía el Fondo es no nosotros les vamos a prestar el dinero pero tienen que tener el compromiso del dinero que le prestamos lo tienen que dejar parqueado y movilizado en las reservas internacionales y por eso llegaron miles y miles y miles de millones de dólares del Fondo Monetario porque el pueblo ecuatoriano no veía ni una obra pública ni una carretera ni un mantenimiento ni un hospital nada 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 y lo único que se vivió fue un triste y lamentable episodio enorme de fuga de capitales que ahora se evidencia por una posición de inversión internacional en donde los capitales privados que están detectados por el Banco Central los que detectó el Banco Central porque puede haber muchos más están digamos el total de capitales privados en el exterior son 10 veces mayores al tamaño de la reserva internacional oficial de nuestro país entonces yo digo esto es increíble como es el elemento principal totalmente ignorado por el fondo mientras yo estuve candidato a la presidencia tuve varias reuniones con el staff del fondo les planteamos esto con fuerza creo que sí lo asimilaron al punto que en el reciente acuerdo que firmaron ya con Guillermo Lazo incluyen el problema de la fuga de capitales claro en una nota al pie de página dicen que hay que estudiar un poquito más etcétera pero ofrecen la solución totalmente opuesta en vez de decir bueno hay que controlar un poco mejor esto hay que ver cómo repatriar los recursos hay que buscar cooperación internacional lo que ponen es que se establezca una ley de blanqueo de capitales en donde se les permita pagar el 3% y que se regularice todo ese dinero que se ha fugado evadiendo impuestos es decir la receta la cura totalmente contraproducente y legitimando realmente una evasión un dinero que además puede ser totalmente fruto de acciones delincuenciales como es en nuestro país la defraudación tributaria simplemente lavada por un proyecto de ley impulsado por el Fondo Monetario entonces realmente triste esa situación insisto en el Ecuador no hay necesidad de tener un programa con el Fondo Monetario no hay premura en el ámbito fiscal ni de la liquidez de tesoro nacional no hay un problema de crisis de balanza de pagos pero se permanece ese programa con el Fondo Monetario por la economía política porque buscan anclar un programa macroeconómico a mediano y largo plazo en donde se encuentren las justificaciones etcétera para las privatizaciones y con esa con ese antecedente lo comento rápidamente algunas ideas que yo tenía para compartir el día de hoy la primera es cómo se puede negociar con el Fondo Monetario en un contexto actual primero considerar que estamos en una situación realmente de condiciones extremas no sólo por el tamaño del crédito del fondo con la Argentina que es el más grande de la historia por cualquiera de las variables que quieran medirlas frente a reservas frente al PIB frente al presupuesto frente al historial del propio Fondo Monetario frente a los sobrecargos y tasas que se tienen que pagar etcétera etcétera lo ridículo de ese préstamo que se otorgó sin que cumpla los criterios de sostenibilidad de deuda etcétera pero además estamos en circunstancias extraordinarias por la pandemia y por la lenta recuperación global alrededor de la pandemia en los países del sur estamos también en circunstancias extraordinarias porque los países desarrollados los países ricos han podido inyectar 17 billones de dólares a partir de febrero del 2020 en sus economías a través de mecanismos monetarios de compra directa de títulos del estado estamos en condiciones extraordinarias porque la propia Unión Europea que ha sido uno de los principales actores en promover la austeridad incluso dentro de sus fronteras relajó y eliminó todos los criterios de Maastricht que establecían límites del del déficit y que la inflación etcétera todo eso fue eliminado ya hay un cambio de paradigma mundial alrededor de la coordinación monetaria fiscal alrededor de la importancia del estado en preservar la estabilidad del crecimiento en las condiciones de vida de la población alrededor de la pandemia y nosotros no podemos ignorar que ha habido esa transformación paradigmática en este tipo de negociaciones y es ahí a donde yo voy donde se puede lograr algunos aspectos con el fondo monetario porque tanto Horacio como José Ignacio han mencionado elementos muy concretos que obviamente yo no podré entrar en ese detalle pero que me da enorme gusto de haber escuchado tanto el tema de las empresas particulares que se beneficiaron como la serie de episodios que nos llevaron al punto que estamos ahora y la trascendencia de una transformación productiva para poder digamos desfinanciarizar no solo nuestra política económica y productiva sino también nuestro relato y nuestro discurso pero mientras tanto quisiera enfocarme en las negociaciones con el fondo y que se podría hacer en este aspecto en donde se podrían meter algunos digamos engranajes adicionales para poder tener mayores logros aprovechando circunstancias internacionales el primero tiene que ver con los derechos especiales de giro si es que Argentina pudo posponer su situación con el fondo para diciembre para marzo como se está hablando ahora es porque este año en agosto Argentina recibió 4.3 mil millones de dólares en derechos especiales de giro algo que nos habíamos olvidado ya en la literatura en la discusión académica en la discusión del día a día de los economistas y que muchos todavía ni siquiera eh quieren aceptar que existe y y se mantienen resistentes a explorar las potencialidades que se pueden lograr con los derechos especiales de giro ¿no? Argentina ha podido pagar cuotas en agosto en noviembre y ahora se viene en diciembre con los recursos que llegaron del de derechos especiales de giro del fondo monetario internacional ahora esto no es una linda un lindo favor que nos hace el fondo monetario es una decisión política de crear dinero de la nada y de distribuirlo regalarlo distribuirlo y regalarlo a todos los países del planeta los derechos especiales de giro no se tienen que repagar no son deuda y tienen apenas una tasa de mantenimiento un fee de cero coma cero cinco por ciento anual que bueno ustedes entenderán es ínfima y manejable para cualquier país del mundo pero a qué me refiero acá que si bien en agosto se emitieron seiscientos cincuenta mil millones de dólares en derechos especiales de giro de los cuales Argentina recibió cuatro punto tres y el país los mundo en desarrollo país América Latina África Asia recibimos doscientos veinte mil millones realmente esta es una fracción de lo que se propuso en su momento aquí perdonen la vanidad pero fue el primero a nivel planetario en proponer el doce de marzo que se emitan derechos especiales de giro porque dada la escala del impacto de la pandemia necesitábamos tener una solución y en su momento yo propuse tres billones de derechos especiales de giro para todo el mundo lo que imagínense para Argentina hubiera significado veintiocho mil millones de dólares y díganme que la negociación con el fondo teniendo esa disponibilidad de recursos hubiese sido totalmente diferente a la que estamos envueltos ahora pero además lo que yo propuse fue menor a lo que propuso la propia Secretaría General de las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez dijo tenemos una necesidad para los países en desarrollo de dos punto cinco billones de dólares por el impacto en la pandemia a los países en vías de desarrollo y eso hubiese significado a una cantidad aún mayor por ejemplo para la Argentina entonces qué quiero decir con esto que sí había la posibilidad pero que no se logró en el marco de las negociaciones multilaterales para dar una un respiro un alivio a las a los países del mundo en el contexto de la pandemia y más aún en el caso argentino pero cuál es la buena noticia que en el Congreso de los Estados Unidos ya se aprobó una autorización para que se emitan dos billones adicionales de dólares en derechos especiales de giro si ya se aprobó en la Cámara Baja del Congreso con lo que Argentina recibiría catorce mil millones de dólares si se aprueba en el Senado y si se aprueba en la Asamblea de el Fondo Monetario Internacional la pregunta es ahí qué estamos haciendo nosotros la Argentina el Ecuador la CELAC México los países en vías de desarrollo para hacer el lobby correspondiente tanto en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario como en el Senado de los Estados Unidos para empezar a recibir estos recursos que ya fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos por la Cámara Baja aquí pueden ver la la noticia de marzo del año pasado donde se pedía la la emisión de tres billones aquí tenemos la noticia de hace apenas dos o tres semanas en donde los demócratas insisten a la secretaria del Tesoro Yellen que apruebe la emisión de dos billones de dólares en derechos especiales de giro y bueno pues la carta que remitieron los congresistas a el Tesoro insistiendo en que den paso a la a la emisión adicional que les estoy mencionando eso cambiaría totalmente y es parte del paquete de relaciones con el fondo monetario evidentemente no se trata del crédito específico de la Argentina pero si es que hay un alivio por el lado de los decks se puede lograr bastante el otro gran elemento es las sobretasas y ahí creo que el gobierno ha venido ha venido tomando una acción fuerte obviamente se requiere construir una coalición más amplia pero un estudio que hicimos detectamos que la cantidad de sobretasas que se estarían pagando al fondo monetario es realmente enorme no en el caso del Ecuador mil millones de dólares en el caso de Argentina tres punto tres mil millones de dólares Egipto necesitamos construir una amplia coalición de países víctimas del pago de estas comisiones escondidas y obviamente sería el equivalente a una especie de quita a una reducción del costo financiero con el fondo monetario que si bien no es la solución mágica si nos da un respiro a los países del sur en un contexto de la necesidad de recuperación post pandemia no aquí están los mismos datos pero asumiendo que se iba a desembolsar todo y bueno en lo que ya se ha abordado acá no la fuga de capitales yo creo que casa necesita no sólo una acción de corte económico sino que hay que llevar la discusión del acuerdo con el fondo al plano jurídico y judicial y judicial hay que intentar judicializar al máximo el crédito que fue otorgado en el pasado exigir transparencia autoría rendición de cuentas conformar una auditoría ciudadana ojalá de carácter internacional o regional para abordar esta terrible problemática y con los detalles que nos mencionó José Ignacio y poder empezar a encontrar soluciones jurídicas y judicializables alrededor de este tema se mencionaba mucho y en argentina conocen bien el artículo 6 literal a pero yo creo que aquí es importante también desde la parte de fuga de capitales de recuperación de los activos estudia el artículo 8 sección 2b que habla de que cuando se fugan capitales en violación de los controles cambiarios esos capitales en el exterior se vuelven inexigibles en los territorios de ultramar con lo cual la consecuencia sería el retorno de sus capitales a la argentina a las reservas oficiales y le daría algo más de flexibilidad vamos a analizar un poquito de esto bueno esta es la posición de inversión internacional de la argentina a ustedes lo podrán ver luego más adelante con con pausa pero analicemos directamente los datos que reporta el índec a la fecha en materia de capitales en el exterior de los argentinos no vamos a ver por lo pronto de inversión directa que tiene otras dinámicas pero en inversión de cartera y otra inversión estamos hablando por sobre los 310 mil millones de dólares 310 mil millones de dólares en activos en el exterior que pertenece al sector privado argentino es una cantidad inmensa de recursos que sobrepasa de largo la cantidad de activos de reserva oficial que tiene el banco central de la república argentina entonces la gran pregunta y toda discusión que se tenga que dar en américa latina y el mundo cuando se hablan de estos programas de crédito renegociaciones de soberanía de dignidad de desarrollo de aspiraciones para los pueblos tiene que abordar esta problemática porque cuando nos empezamos a analizar la economía en función de las reservas pues resulta que hay una privatización de las reservas internacionales que es de una escala casi 10 veces mayor 8 veces mayor 6 veces mayor dependiendo del país que estamos hablando y esto es insisto lo que ha detectado el banco central y lo reporta el indec esta es la evolución de la posición de inversión neta en el exterior y como pueden ver el sector público está en azul el sector privado excluyendo la inversión extranjera en verde y podemos ver que ha habido hubo una mejora leve de la situación de acreencia internacional del sector público argentino pero en el dos desde el dos mil quince en adelante la caída es es terrible y la fuga de capitales neta del sector privado también ha sido un lamentable aumento sustancial y es ahí donde se puede detectar ya cuantitativa y numéricamente el gran impacto que tuvo la desregulación en el gobierno de macri y que lamentablemente no se ha podido recuperar de yendo aquí podemos ver los mismos datos pero reportados por el bis y que el bis los reporta mucho menor el banco de pagos de basilea pero por qué porque el bis exige que las estadísticas se reporten por lo que se llama contraparte inmediata y sólo lo pongo aquí porque a pesar de ser un tema extremadamente técnico viene a ser un elemento fundamental en las negociaciones con el fondo porque el fondo te dice no el problema no es trescientos mil millones de dólares el problema son veintidós mil entonces no hay problema claro el problema es que están tomando los datos del bis que tienen problemas estadísticos y el brookings institution este año publicó un estudio de un hackeo a un banco que opera un paraíso fiscal y detectó que argentina no tenía ningún depósito reportado al bis en ese banco en ese paraíso fiscal porque porque habían estado utilizando estructuras offshore de otros países cuando realmente le pertenecían a argentinos entonces como sabemos que utilizan estructuras en paraíso fiscales a través de los eeuu y de ahí va al mundo offshore de esa manera se esconde la verdadera cantidad de capitales fugados reportados en las estadísticas internacionales y es eso lo que tenemos que también plantear en las negociaciones con el fondo decirles miren sabemos que la cantidad es mucho mayor y por este problema estadístico ha sido diagnosticado claramente que el problema es significativo y se debe apalancar cualquier solución alrededor del tema del fondo también en el tema de la fuga de capitales bueno algunos datos adicionales sobre eso y qué se puede hacer apalancándose en el acuerdo con el fondo pero también en política que ya tiene los propios eeuu se necesita que hay intercambio de información de las autoridades extranjeras y que entreguen información de los capitales de argentinos en el exterior para que así para que banco central puedan hacer su trabajo y empiecen a recuperar esos recursos por el bien de los argentinos y concluyo con una reflexión de derecho internacional aquí en las negociaciones tenemos que utilizar todo el instrumental posible hablar de los objetivos de desarrollo sostenible incluyendo la meta sobre flujos financieros ilícitos tenemos que exigir que se cumplan los artículos del convenio constitutivo tenemos que intentar vincular el pacto internacional de derechos económicos sociales con lo en la negociación del fondo monetario el protocolo de san salvador que es nuestro pidec aplicado a américa latina a realizar una auditoría ciudadana y ojalá en este contexto de pandemia y pospandemia lograr que el fondo monetario firme el tratado sobre derecho de los tratados entre estados y organismos internacionales también llamada convención de vienda de mil nove ochenta y nueve porque es importante esto porque hasta la fecha el fondo monetario cuando se pide que se audite no es cierto los los acuerdos las cartas de intenciones lo que dicen no 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 hay ningún acuerdo ningún tratado firmado entre el fmi y la argentina son dos actos unilaterales una carta de intención unilateralmente firmada por el gobierno y un préstamo unilateralmente otorgado por el fondo monetario y se escudan en ese hecho para que no pueda ser auditable en el marco del derecho internacional y si es que firman este tratado pues evidentemente va a cambiar la dinámica y se va a poder judicializar este aspecto así que ahí a través de una acción colectiva en el seno del fondo hay que intentar lograr esto porque el fondo no puede estar divorciado del derecho internacional público y de los derechos humanos de todo el planeta con esto me despido y muchísimas gracias compañeros hola me escuchan si estaba leyendo las preguntas este y realmente hay comentarios muy valiosos la mayoría este afirmando y destacando muy positivamente todo lo que han mencionado nuestros este nuestros panelistas una pregunta queda solamente para Andrés estamos un poco demorado por lo tanto Andrés te voy a pedir que seas breve y con esto vamos a dar por finalizada esta mesa para darle paso a la segunda para que tengan tiempo de esplayarse también que sería a Andrés ya se fue parece la pregunta era si se podía esplayar acerca de el artículo octavo b del estatuto del fondo y cómo se podría aplicar en caso de el caso argentino así que si ya se ha retirado quedará pendiente esta pregunta y directamente les agradezco infinitamente a Horacio a José Ignacio Andrés esta participación importantísimos e interesantes sus conceptos muchas muchas gracias y Jorge te dejo la palabra para la segunda mesa de esta mañana bueno muchas gracias el evento sigue con la misma tónica bueno un poco ideada la idea básicamente este evento es un poco abrir el debate si algo ha pasado esta idea de la inmediatez sobre todo la inmediatez la pura y obviamente la presión de negociación con el fondo monetario internacional ha generado que toda la debate ha sido si hay que firmar o no por supuesto repasar todo lo que ha ocurrido que ha ocurrido porque llegamos a este punto pero sobre todo también hay nuevas ocasiones en el mundo donde un día cuando se habla del fondo monetario internacional puede haber una imagen pero en argentina la imagen del fondo monetario con las recurrentes este condicionamientos que ha significado cada plan del fondo monetario ha significado también el hecho de que este la experiencia histórica la experiencia social ya no una experiencia técnica la experiencia social es terriblemente nefasta y sabiendo que existe una relación entre empeoramiento de condiciones de vida productivas como se dice aquí y también obviamente sociales en general lo que ha significado las políticas del fondo y por supuesto este tema de deuda que ronda el tema argentino aquí lo que es interesante es que ya no se habla más que el fondo puede ser el mejoramiento de la economía ahora notablemente aún los economistas ortodoxos dicen que es malo ir al fondo pero es peor hacer algo es peor el default o este fantasma del default por eso lo importante es generar cuáles son las condiciones que pueden dar por eso este apuro de hacer este seminario es no se puede hacer nada en este momento está todo cerrado es decir esta es una espada de damocles y la espada de damocles es el tiempo en realidad porque lo que se ha puesto como referencia ha sido los vencimientos de la deuda recién andrés ahora os decía muy bien bueno la relación circunstancial ha sido que el cubrimiento de dos cuotas estamos entrando en el periodo de pago de la deuda hasta ahora se pagaban intereses de la deuda contraída por por macri por moricio macri sino que a partir de este año han comenzado los pagos de amortización los primeros pagos ha podido hacerse a partir de estos especiales emisión de derechos especiales de giro pero esto se termina esto no es un es una joya de la abuela como se decía en la época de los 90 con las predicciones se atar y esto se termina única vez y aparece entonces el tema del fantasma de marzo el fantasma ahora con el cambio electoral entonces la pregunta es acuciante siendo así no se puede hacer nada porque bueno llegamos a esta estación el fantasma del default la negociación únicamente es esta esta única posibilidad que está planteada cuál es la actitud que tiene la sociedad bueno aquí tenemos presentes ahora bueno de 13 digamos tenemos tres tres panelistas y quiero empezar un cuarto que fue invitado de no estado en este momento es noemí levi que es doctora de economía de la universidad autónoma de méxico es profesora del doctorado de economía en la universidad está cristian castillo que es un bueno es un destacado dirigente político del frente de izquierda argentina con una posición propia también la movilización de la izquierda en la argentina con respecto al tema fondo monetario la deuda y ricardo aronskin que es bueno economista profesor de flaxo de varias universidades y también un muy destacado analista y un poco la pregunta de esta mesa es este la primera parte entendimos bien lo que ocurre entendemos que está en realidad que es muy dramática obviamente no es no se avizora en buenos tiempos con el acuerdo del fondo monetario no se avizora también la distribución de que podía hacerse de alguna manera crecer para pagar esta idea que un poco creo que josé ignacio decía mendiguren la idea de crecer para pagar como alternativa que un poco creo que cubrió la política con la negociación de digamos de más de un año que está negociándose con el fondo monetario viniendo a partir también de un punto de partida que fue el cambio de gobierno con la negociación también con los acreedores privados pero en este momento la pregunta es este que no aparece ese tipo de respuesta esa sensibilidad o esta idea de que hay un fondo monetario distinto que se ha entendido que la crisis no puede recurrirse no parece que no parece esta forma su última carta misma o la misma declaración del fondo monetario el viernes pasado coincidente con movilizaciones de argentina donde se pone se pondría al tema de la negativa o la rechazo con respecto a las condiciones del fondo monetario aparece muy claramente las exigencias no aumento de tasas de interés ajuste fiscal bueno una batería tradicional de ajustes la pregunta sobre todo es qué es lo que se puede hacer ahora en qué punto estamos y un poco la pregunta a ustedes entonces a los panelistas es un poco en los tiempos cortos que tenemos no es responder toda la notar toda la respuesta sino que dejar atisbar a lo que es más importante que se abra el debate es decir el debate que no se ha abierto creo que alguien dijo también que las condiciones de la misma debate electoral fue muy pobre en ese sentido se habló de otra manera no sé no se planteaba cuando el tema fondo monetario lo que significa el fondo monetario ajuste de tarifas significación de condiciones de vida caída del salario inflación etcétera este son acuciantes y esto por lo tanto requiere ahora la atención plena aunque estemos cerca de las fiestas entonces la pregunta es esto y no sé si comenzamos con el nombre emilévi que es para que nos un poco nos indigas un poco la visión desde méxico que obviamente también tiene una experiencia de una perspectiva latinoamericana interesante no emilévi que estás sin voz bueno muchas gracias especialmente a ti por la invitación realmente es un gusto un placer compartir con ustedes algunas ideas y creo que voy a empezar diciendo que voy a pidiendo perdón que soy economista porque parece que hemos cometido demasiados errores en este mundo permítame voy a tener una pequeña presentación porque tengo varios datos sobre algunas reflexiones de este tema no sé si se está viendo ahorita nada más lleva aquí ok yo un poco titulé esta historia auge y caer el sistema brut el sistema breton woods emergencia de la deuda privada y la crisis de la deuda externa que empiezo diciendo rápido la crisis por deuda externa no es algo nuevo de américa latina las negociaciones de la deuda externa son parte de una negociación política y las soluciones dependen de las correlaciones de fuerza aquí quiero recordar el nefasto ejemplo de méxico en los ochenta que cuando se intentó negociar la deuda externa fue el primero que se salió y negoció solo con eeuu y el fondo en el periodo de industrialización las negociaciones tenían lugar en el famoso club de parís con intervención del fondo y la resolución de la deuda externa de los ochenta fue el antecedente de la globalización y después de renegociar perdona que hay unos errores de dedo la deuda externa con el plan braille de ahí viene la crisis del tequila por todos conocida que se diseminó a toda américa y al mundo un creciente flujo de inversión extranjera donde méxico sale de esa crisis recibiendo grandes préstamos de eeuu a cambio de la factura petrolera después tenemos una serie de crisis de los países por la caída de las exportaciones el problema del cuantitativismo que subió mucho la liquidez y después salió hay otra serie de crisis y voy a referirme y pedir disculpas no soy experta en argentina tenemos la crisis del régimen de convertibilidad y la actual crisis que están relacionadas con la posibles soluciones de la crisis son claras o se renegocia con quitas que asegura disponibilidad de crecimiento y cre y crecimiento económico para pagar la deuda o se paga se socializa la deuda se reduce el gasto público de evaluaciones recesión de congreso de económica y mayor pobreza esto es algo tan antiguo que ya rosa luxemburgo hablaba como los países imperiales iban y succionaban a los países en desarrollo entonces más o menos esa es la idea y aquí quiero empezar mi argumento señalando el fondo monetario internacional es resultado de un sistema financiero fallido del periodo de la posguerra no voy a dar una lección académica simplemente voy a recordar que las bases fueron keynes y white contra schumacher y kaletsky que realmente no lo pelaron mucho y el consenso que había en ese momento era garantizar liquidez para el comercio internacional tenemos la propuesta no voy a entrarle del bancor de keynes que tenía muchas debilidades la propuesta que gana es el la de white vía otorgar cuotas de liquidez los famosos de ex que son muy insuficientes y genera una gran crisis en el 47 y a partir de ahí se impone el dólar como unidad monetaria mundial y se despliega una gran liquidez a través de las fondos de ayuda de eeuu eeuu había había una alternativa que no tuvo fuerzas y eso lo tenemos que tener claro que en un nuevo orden internacional habría que estudiarla de nuevo que es el planteamiento que aleje y schumacher que no necesitaban de una unidad si necesitaban de un fondo de compensación internacional pero se realizaba a través de monedas nacionales con financiamiento a largo plazo es todo lo que voy a decir al respecto cuál fue el resultado de ese periodo el sistema breton bus no logró reducir los desequilibrios estructurales entre los países y eeuu refuerza su su posición de hegemón sobre la base de privilegios exorbitantes aquí hay una cita que demuestra de ruiz que la retoma de checo que simplemente se demuestra que el este sistema terminó por imponer la dominación del capital financiero sobre los el capital productivo donde los privilegios del centro fueron generados por el mayor rendimiento de sus activos internos con respecto a sus pasivos externos no quiero darle mucha lata y le quiero dejar acá después veo rápidamente qué pasa con el periodo de transición tuvo muy corta de duración la restricción al capital externo del de corto plazo de hecho aparece el euromercado después aparecen los mercados de las euromonedas que concentra el problema de esos mercados que concentró el exceso de reserva de las instituciones financieras no bancarias y las instituciones bancarias provoca un gran endeudamiento el de los 70 en américa latina con base en capital privado y acumulación de reservas en dólares en bancos centrales a la ruptura en los riesgos de volatilidad después de la ruptura del sistema breton woods es que el sector privado asume la volatilidad el tipo de cambio de tasa de interés aparecen las innovaciones financieras se activan los mercados cambiarios méxico es el segundo mercado emergente más importante el mercado cambiario del mundo de los países en desarrollo nada más después de china y en ese sentido aparecen las innovaciones financieras el modelo que termina generando esta nueva organización un modelo liderado por las exportaciones no voy a abundar en ello con gran movimiento de capital privado basado en diferentes subyacentes américa latina abre de manera acelerada indiscriminada su cuenta de capital crece fuertemente la carga de la deuda privada que es asumida por el gobierno aunque fuera privada en este contexto bueno el sistema financiero que pasa en américa latina la deuda aunque es un elemento central del sistema capitalista en el contexto de la globalización se volvió una fuente de gran inestabilidad se genera una contradicción sobre el tipo de cambio que se debe de aplicar en economías con alto endeudamiento y déficit de cuenta corriente argentina tiene un estatus especial diría yo porque es una economía no tan abierta y tiene bases para crecer de manera endógena de hecho le funcionó la devaluación un poco después de 2000 a 2001 y a diferencia de grecia pudo crecer desconectadamente del mercado internacional porque tenía todas sus reportaciones en economías abiertas como la mexicana el tipo de cambio determina el nivel de precio y las políticas monetarias tienden a estabilizar el tipo de cambio la globalización de américa latina generó una gran apertura del mercado de capitales que no fue acompañada y aquí está el gran problema de la consolidación de mercados de capitales eso que quiere decir que no se genera financiamiento en moneda nacional o es muy limitado qué pasó con los números bien rápido yo lo quiero yo agarré y dije bueno qué pasa por qué tanta la crisis me empecé a ver los elementos fundamentales me fui a ver la cuenta corriente que tienen la cuenta corriente en las barras azules son argentinas y realmente entre 2015 2018 lo hice explícitamente hasta 2018 porque es ahí donde tengo la mayor parte de las cifras a nivel internacional y me encuentro que no tienen que la apertura de Macri curiosamente no generó un déficit de la cuenta corriente como no genera en el periodo 90-94 en México me llamó mucho la atención es realmente relativamente pequeña también me llamó terriblemente la atención la cuenta financiera la entrada es decir la neta y me encuentro que es relativamente más chica la chilena vamos a ver que tiene algunas especificidades pero es menor que la de los otros países entonces bueno abren tremendamente el sistema financiero pero no les entra capital es una cosa que me llamó mucho la atención en términos brutos y aquí es la parte importante en términos de pasivos total al PIB es mucho más claro que en la inversión extranjera no entra a caudales a como se llama a perdón se me fue no entra a caudales a argentina entonces esa es otra cosa que me llamó tremendamente la atención entonces aquí ustedes tienen que es muy chiquita entre 2015 y 2018 entonces bueno argentina porque están tantos problemas no tiene un déficit de cuenta corriente tan grande no tiene es decir los pasos no debe el término de la cuenta capital es tanto al resto del mundo no es tanta la diferencia como en los demás países entonces bueno qué pasa me fui a ver la deuda externa que pasó y si me encuentro con una deuda externa relativamente alta en argentina alrededor de 40 ustedes me dicen bueno está igual que los demás países chile es una situación especial que no me voy a meter a ella pero me llamó mucho la atención pero donde me salta el gato es cuando me veo cuando veo la deuda externa de corto plazo fíjense ustedes que con mucho es la mayor frente a todos estos países analizados también no tiene una política de grandes reservas que sólo aplaudo méxico tiene una gran política y la verdad que tampoco sirve de mucho aunque si es necesario no me quiero meter en eso de ahí me fui a ver la deuda que ya se ha hablado aquí de la deuda pública y privada y me doy cuenta que la deuda pública estuvo muy alta que obviamente tiene que ver toda la recomposición de ese periodo después baja un poquito ya en el periodo 2015 a 2018 no es algo que esté por encima de los demás países colombia está por encima méxico está por encima incluso méxico ha venido reduciéndola pero si es importante la deuda privada aunque no es la más grande estos son cifras del bis tomo lo que dijo el compañero de ecuador entonces me llamó la atención bueno qué pasó con esa apertura de la economía argentina y aquí encuentro dos cosas curiosas la apertura que tiene que traer capitales a la economía sobrevaluar el tipo de cambio reducir la inflación justamente les pasó lo contrario y si ustedes aquí tenemos la inflación entre 93 94 hasta 2013 y a partir de aquí tenemos hasta lo que está hasta lo que pasó entre 2014 y 2020 me impresionó la la inflación que se tiene en este periodo y también el tipo de cambio es una devaluación brutal ya que eh tiene argentina aquí vemos la barra una de las mayores de américa latina entonces era totalmente contrario a lo que se esperaba abro la economía entran capitales sí voy a tener problemas en cuenta estándar porque se me van a disparar las importaciones pero se me va a batir la inflación y la eso no pasó en argentina claramente entonces por qué incrementó la deuda bueno aquí ya se ha dicho de manera muy clara que la economía argentina es extremadamente líquida ya me acuerdo haber estado en argentina y era difícil usar una tarjeta de crédito me impresioné en 2015 2016 prácticamente había que llevar cinco fotocopias de lo que uno de los documentos de uno y muy dolarizada terriblemente dolarizada con fuertes diferenciales entre el tipo de cambio oficial le voy a llamar el de mercado entonces hay mucha liquidez y el dólar claramente asume la función de guarda valor en eso se complica la deuda externa por esta famosa ausencia de la cláusula convertida de colectiva los bonos buitres y el fondo monetario apuesta por un grupo de poder con reducidos resultados de la apertura financiera y económica aquí también hay que dejarlo muy claro el fondo dijo yo me voy con macri y a macri le presto para que macri se reelija y aquí también se ha dicho el fondo otorga una gran deuda no respeta sus propias cláusulas y por encima de la capacidad de pago parecida al escenario previo de la deuda externa acumulada en los 70 por lo menos en méxico entonces eso está en la apertura es la situación de argentina ahora la segunda partida argentina fue peculiar en ese sentido el peso se evalúa fuerte inflación luz agua lo que ustedes hablan llaman las extensas alimentos la devaluación entonces aceleró la inflación los exportes pero ustedes tienen una cantidad de exportaciones impresionantes entonces que me dicen que no hay una circulación de los grandes exportadores que regresan no obstante una serie de estatutos legales que sí los deben regresar pero parece que hay una serie de y en el peor de los mundos hiper inflación dolarización y deuda externa que hacer pues la solución ideal cuál es apostar por la negociación política con el fondo en méxico una famosa frase en 94 debo no niego pago no tengo pero no es mi responsabilidad toda la deuda entonces es imprescindible negociar pero en esa negociación tiene que quedar claro que a nadie le conviene el default tampoco al fmi en en chile o esperemos que pueda cambiar un poco más hacia la izquierda el gobierno esperemos que a ti también sea lo mismo en brasil no conviene argentina bajo al fondo bajo estas condiciones que argentina le haga un default que negociar pues está claro el fmi debe asumir la responsabilidad que no respetó sus propias reglas y prestó por encima de las capacidades de pago se tiene que introducir las políticas relacionadas al covid diecinueve y en este sentido creo que argentina tiene una ventaja que pocos países tienen el proveedor de alimentos mundial en un contexto de inflación mundial tremenda entonces en este sentido bueno si argentina dice oye señores nosotros podemos nosotros estamos proveyendo el alimento del mundo tenemos capacidad de negociar con argentina en este sentido que tiene que hacer alargar plazo exigir menores tasas eso de dos años para pagar la deuda implicaría una recesión de grandes dimensiones y quizás una cosa muy importante inestabilidad social también está y argentina tiene esa posibilidad finalmente bueno si no hay salida posible pues pongo un control de capitales eso no lo quiere nadie me imagino que no es la la mejor salida para argentina pero tampoco para el fondo en el caso de argentina incluso es más factible porque a diferencia de lo que pasaba con grecia no está tan engarzada en el mercado mundial y es un exportador muy preciado en tiempo de inflación de una última cosa que quiero señalar que había un problema en la argentina se debe detener la dolarización ello implica que se debe reducir el uso de efectivo que hacer bueno hay hay formas de emitir bonos que tengan como subyacente los dólares sin acceder a dólares en méxico se hizo y fue fallido la parte de los tesobonos porque se permitió a los extranjeros comprar esos tesobonos entonces aquí se deben de emitir bonos ligados por ejemplo al tipo de cambio con el que se compra que no si se devalúa que no pierdan ya pero no se debe no se tiene que acceder a dólares y obviamente se debe evitar la emisión de bonos a todo al tipo de cambio no oficial yo creo que tiene que tener mucho más control sobre las grandes empresas exportadoras y detener el loophole que están haciendo y a cambio de ellos se les debe de garantizar obviamente liquidez en dólares para pagar sus deudas y valorizar sus excedentes con una tasa de interés positiva y desplegar políticas impositivas que incentiven la recirculación de sus ganancias a la producción creo que esa es una parte impresionante muy alto rendimiento pero también te quito un puesto entonces eso sí puede ser una cosa que genera un círculo virtuoso confiscar cuentas en dólares en el extranjero a los grandes empresarios y a los más ricos en méxico eso medio está funcionando no no completamente y creo que hay que aprender ahí un poquito de bolivia que al principio de morales es una gran política monetaria el banco central boliviano en términos de operaciones de mercado abierto con los bancos comerciales de retirar los dólares y dar una serie de incentivos para que se usen tarjetas de crédito o de evito evitar y evitar el efectivo a fin de controlar en ese sentido yo creo que hay espacios para negociación argentina tiene la forma de que si o es otra la es otra la solución que se quiere espero que lo logren para todo el para todo el conocer primero y para todo el continente gracias por excelente muchas gracias noemí gracias por la disertación bueno seguimos con la disertación es una introducción la experiencia en américa latina es muy importante para también no sentir algo que se planteó en este este ámbito que es la sensación de que los argentinos somos responsables y no tan solo somos responsables sino somos los únicos que no sabemos tampoco encarar un tipo de camino independiente o alternativo a este tipo de presión enorme y obviamente crucial en este momento de argentina del fondo material internacional la palabra ahora es para cristian castillo él es bueno es sociólogo pero aparte es un militante como había anticipado muy destacado dirigente muy destacado del partido trabajadores del pts el partido de los trabajadores y aparte también obviamente miembro del frente de izquierda que sábado pasado se movilizaron también por el fondo monetario internacional por el tema de la deuda y quería decir nada más una cosa es una aclaración no de de en este caso de cristian sino que en esta mesa hemos invitado también otra otra voz y un poco tiene a ver con la filosofía a veces muy criticada de este tipo de eventos o por lo menos la mía que es que creo que hay que debatir más y estaba invitado también a esta mesa martín luctor la verdad que hicimos desde el claxo formalmente toda la invitación no no hablamos con la secretaria varias veces nos dijeron que iba a responder por eso quedó en el programa quiero aclarar a confirmar nunca tuvimos una respuesta ni negativa ni positiva pero la puerta estuvo siempre abierta la verdad que el interés nuestro que este debate tuviera esa característica más allá de cada uno pensemos que tengamos obviamente posición tomada pero este ámbito de claxo que es una entidad que tiene más de 50 años discutiendo analizando estudiando proponiendo publicando temas que hace al pensamiento latinoamericano es importante también entrar también en la interpelación de otras opiniones en este caso una opinión obviamente opositor al gobierno pero también con un sesgo claramente distinto relación a la posición del fondo monetario tercero quería decir eso porque quería aclarar a alguien que pueda viendo dónde está martín gustó no no está por los otros que ramos la puerta sigue abierta lo democrático fue ponerlo justamente en perspectiva pero bueno no sabemos su agenda y tampoco queremos dar respuesta y bueno cristian a disposición tuya para tus minutos para charlar bueno buenos mediodías acá en argentina buenos días más temprano para otros otras que nos están escuchando buenas tardes también agradezco obvio la invitación a jorge y a todos y todas las organizadoras de la actividad yo creo que estamos en argentina estamos en un momento el paralelo que más se me ocurre es con el momento en donde el gobierno de raúl alfonsín a la salida de la dictadura militar decide aceptar la estafa de la privatización de la deuda perdón de la estatización de la deuda privada llevada adelante durante la dictadura y a partir de entonces empezar toda una serie de planes Brady Baker etcétera que terminó en la hiperinflación y de hecho la cadena del del endeudamiento que llega hasta el día de hoy creo que hay algunos elementos que muestran el desastre que fue esa decisión la pobreza en argentina antes de la dictadura rondaba el 4 el 5 por ciento hoy estamos en un 40 por ciento es decir una multiplicación por 10 creo que hay pocos casos en donde hemos visto esta expansión de los niveles de la población bajo la línea de pobreza a la vez argentina no es que no pagó la deuda pagó desde entonces 600 mil millones de dólares y sin embargo debemos alrededor de 340 mil millones de dólares y a pesar de haber pagado 600 mil millones de dólares la deuda en dólares desde que asume la dictadura militar se multiplica por 42 es decir cuando llega el régimen de la dictadura genocida cívico eclesiástico militar en argentina la deuda era alrededor de 8 mil millones de dólares se va a la dictadura como es sabido con 43 mil millones de dólares 23 mil millones de los cuales corresponden a estatización de deuda privada es decir a eso en que los capitalistas son tan están tan acostumbrados que es socializar sus pérdidas no y a la vez privatizar sus ganancias entonces digo esa decisión de haber asumido la deuda de la dictadura bueno nos ha costado esto no obviamente en el medio pasaron muchas cosas y a lo que argentina pagó de deuda hay que sumar el remate de las empresas públicas durante el gobierno del partido justicialista de carlos menem en la década de los 90 es decir acá se hizo alusión a la llamada joyas de la abuela en ese entonces se usaba ese término y efectivamente argentina remató entregó todo en otra gran mega estafa consentía por el fondo monetario internacional recordemos que poco antes del estallido de la convertibilidad un año y pico antes menem era homenajeado y presentado como el alumno directo el mejor alumno del fondo monetario internacional insisto del de haber asumido la deuda de la dictadura que como también acá se hizo referencia fue investigada por el juez ballestero a partir de la causa de alejandro olmos 477 operaciones y reales en este proceso de endeudamiento bajo la dictadura militar y sin embargo a pesar de esto la deuda se convalidó se pagó y el congreso no tomó cartas en el asunto pese a que el juez el juez ballestero insistía en ese terreno que esto tenía que ser modificado investigado discutido etcétera nada de eso se bueno entonces ese ciclo moderno de deuda insisto no llegó hasta acá no llegó primero a la crisis de la hiperinflación un segundo ciclo de endeudamiento o dentro una segunda fase dentro del mismo ciclo no llegó al estallido del 2001 en que se están cumpliendo 20 años es importante esto señalarlo porque hay como un punto de información en la en el análisis o en la visión de la consecuencia de ese ciclo que se achacan al la medida del default el hecho de la catástrofe cuando en realidad el default que toma el gobierno el adolfo el breve rodríguez a este después de la caída de la rúa es un resultado del estallido de la convertibilidad no o sea el estallido la crisis los saqueos el corralito es previo a la decisión del default no posterior a la decisión del default y esto es es bueno aclarar entonces ahora argentina efectivamente entra en el gobierno de mauricio macri en una nueva fase de ese ciclo de endeudamiento que que hay que decir que tuvo complicidades de una parte muy importante el peronismo que le vota las leyes que macri quiere macri tenía minoría en el congreso nacional tanto en la cámara de diputados como en la cámara de como en el senado este y hace un proceso de endeudamiento primero de deuda privada la crisis de ese proceso de endeudamiento de deuda privada va al fondo monetario internacional y con el fondo hace una estafa una estafa que digo que ya venía era una estafa previa el endeudamiento privado porque era endeudamiento a tasas que duplicaban la media de américa latina en el caso del fmi no pasa por el congreso el acuerdo con el fondo monetario internacional y se hace un acuerdo en el cual como acá también se ha señalado el fondo viola muchas de sus normas previas incluso aceptar que una parte importante de los recursos del préstamo van directamente a fuga de capitales digo cuando se hace la cuenta de lo que entra de endeudamiento en el ciclo de macri es casi equivalente a lo que hay de fuga en todo el periodo del gobierno de macri 80 y pico mil millones de dólares contra 80 y pico mil millones de dólares volviendo a reeditar ese ciclo de endeudar y fugar tan característico de todo este este periodo que estoy señalando la dictadura en adelante la cifra también es muy llamativa porque la deuda argentina es de trescientos cuarenta y pico mil millones de dólares y como señalaba Andrés Arauz recién en la cifra conservadora la 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 fuga de capitales de argentinos en el exterior la los recursos que argentinos que los ricos de este país tienen en el exterior equivalen no digo la la cifra más estandarizada de cuatrocientos mil millones de dólares algunos dicen un poco más otros dicen un poco menos no pero eso es lo que han fugado la gran mayoría está en paraísos fiscales no en guaridas fiscales entonces digo ese elemento ese ciclo de endeudamiento da para que argentina tenga que plantear el carácter de deuda odiosa una figura usada en el derecho internacional respecto de las deudas que son tomadas no para hacer una autopista no para hacer un hospital no para mejorar la infraestructura de un país sino justamente para hacer un negociado financiero en contra de los intereses populares y esto abarca tanto el endeudamiento privado como el endeudamiento el digo el endeudamiento con acreedores privados del estado argentino como el endeudamiento con el fondo monetario internacional y además lo que hay que tener en cuenta es a dónde vamos con la firma del pacto con el fondo que el gobierno va a realizar en los próximos meses este digo en una negociación donde todos los supuestos que el gobierno iba a conseguir se le fueron dando vuelta primero que iba a conseguir 20 años no van a ser 20 años que iba a eliminar la sobretasa no eliminar la sobretasa este iba a conseguir algún trato más favorable y no va a conseguir un trato más favorable es decir que el acuerdo con el fmi va a ser un acuerdo clásico con el fmi porque se argumenta que hay que firmarlo este año el largo bien no tiene que ir bueno porque hay vencimiento por 20 mil millones de dólares y se sostiene obviamente que son impagables los 20 mil millones de dólares para la argentina bueno a dónde vamos con el acuerdo con el fmi a tener que pagar 20 mil millones de dólares durante cinco años desde el 2025 2026 hasta el 2030 o sea el famoso acuerdo con los acreedores privados que el ministro guzmán presenta con un gran logro en realidad implica pagar 11 mil 500 millones de dólares según la oficina de presupuesto del congreso desde el año 2025 2026 en adelante y el acuerdo con el fondo que nos puede dar un plazo de gracia supongamos nos da cuatro años de gracia cuando se empieza a pagar son alrededor de 8 mil millones de dólares por año en promedio 11 mil 500 más 8 mil a 19 mil 500 millones de dólares o sea que el acuerdo es ir a una crisis de deuda pero ir a una crisis de deuda después de que en el medio no es que el fondo te dice yo no me meto el fondo te monitorea dos cuestiones centrales te monitorea la orientación económica en general y que en el acuerdo con el fondo implica un mayor grado de evaluación del peso implica la la el límite a la emisión monetaria implica una bueno ya lo señaló una devaluación y formas de lo que lo que lo que se llama un ajuste económico sobre los sectores populares incluso como este año puede dar un poquito mejor el aumento de las jubilaciones el fondo dice no eso es hay que congelarlo este nivel tipo jubilaciones de indigencia de 29 mil pesos en argentina cuando la canasta del jubilado la jubilada es de 75 mil pesos entonces implica o la cristalización de esta situación que tenemos hoy 40 por ciento de pobre salario de indigencia consolidar la caída de más del 20 por ciento de los salarios que hubo con macri agravado en estos dos años de gobierno alberto fernández durante la pandemia consolidar ese nivel o sea bien vos no pagás pero eso se mantiene no podés tomar ninguna medida que afecte los intereses del capital etcétera porque ese es el monitoreo del fondo y además plantea un segundo condicionamiento muy grande que es la política exterior es decir siendo eeuu el socio mayoritario para dar su aval a las decisiones que toma el borde del fondo argentina tiene que seguir los lineamientos de política internacional de eeuu y esto no es ajena digo la presencia en la infame cumbre llamada por biden de la democracia donde entre otros representaba venezuela juan guaidó el supuesto presidente interino el títere de los eeuu donde estaba taiwán en representación de la supuesta china democrática este donde se excluía bolivia bueno la presencia de alberto fernández en esa cumbre no está separada de la necesidad de agradar a los eeuu en la negociación con el fondo entonces frente a esta situación hay un hay el intento de construir un consenso una suerte de nueva versión del no hay alternativa de margaret thatcher lo que se llamaba el pensamiento tina there is not alternative pensamiento único lo llamaban en francia consenso de washington en américa latina de que no se puede hacer otra cosa que aceptar la negociación con el fondo que digo la posibilidad de una buena negociación con el fondo no hay que está la negociación con el fondo es esta es tener que volver a un ciclo de el control de la política económica interna y de la política exterior durante un periodo indeterminado pues no sólo la década del acuerdo con el fondo cuando vos llega el periodo de gracias acaba no podés pagar otra vez de nuevo y el fondo así ineterno porque efectivamente el papel que ha jugado el fondo monetario internacional ha sido el de forzar o reforzar si se quiere la tendencia a la aplicación de las políticas neoliberales en todos los países donde el fondo actúa no se puede hacer otra cosa es cierto eso que no se puede hacer no se puede ahora implica confrontar obviamente confrontar con el poder económico local se ha beneficiado de todas las políticas del fondo en este ciclo de endeudar y fugar es decir no es que no está todo no fue mal mientras incrementaba la pobreza hasta un 40% en un lado crecía la acumulación de recursos en otro y y espero pero hay razones también para decir que esa confrontación no necesariamente puede ser salir negativa porque no pagarle al fondo implicaría que dejemos de comerciar dónde está eso argentina estuvo en defu y siguió comerciando cuando estuvo en defu no 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 dejó de comerciar de vender sus productos de que se los compren como se señalaba anteriormente señalaba brazo robelli argentina no está en un periodo en donde el saldo comercial es negativo el saldo comercial fue este año va a llegar a 16 mil millones de dólares pero dónde están en la reserva casi no están esos dólares una gran parte fue a pagos a organismos internacionales y otra a tratar de evitar la devaluación del peso es decir fuga de capitales por otro lado o sea tampoco vimos estos 16 mil millones de dólares prácticamente dilapidados fue el saldo comercial de este año este entonces digo los dólares que hay son dólares que se van por otro lado porque justamente estamos atados a lograr un acuerdo con el fondo monetario internacional y haciendo los deberes con el fondo monetario internacional entonces es fácil enfrentar al fondo monetario internacional no no lo hubiese sido fácil en el 82 pero era posible en el 83 perdón tomar otro camino insistir en aquel momento y posiblemente nos hubiésemos ahorrado esta decadencia nacional que estamos viviendo hasta el día de hoy ahora eso que implica implica estar dispuesto a tomar las medidas de contraataque frente a las represalias si no queremos que fugen capitales el comercio exterior no puede estar en control del oligopolio privado que está actualmente tiene que ser nacionalizado estatizado el comercio exterior tiene que ser haber disposición a nacionalizar el sistema bancario para evitar el mecanismo de fuga de capitales con el cual se fueron en el 2001 ante el corralito como como es conocido no y como hay investigaciones declaraciones públicas al menos del gp morgan y del hbc más allá de que toda la banca estuvo implicada en ese proceso de fuga de capitales entonces son medidas que hay que estar dispuesto a tomar e incluso si hay represalias intentos de bloqueo etcétera etcétera acá hay un montón de empresas norteamericanas que no creo que querrían verse expropiadas si ellos toman esa decisión también no o sea no es que no tenemos ninguna fuerza y tenemos también la fuerza de apelar a decir argentina ataca el este problema del endeudamiento que sufren numerosos países para plantear una política de conjunto es decir es evidente que si américa latina tratase este tema en común y desconociese las deudas con el fondo y con los acreedores privados internacionales las represalias serían nulas porque te pueden amenazar a argentina pueden amenazar a bolivia pueden amenazar un país pero no te pueden amenazar a todo el problema lo tienen ellos entonces no tener o haber tenido una estrategia continental o regional si se quiere yo entre los eeuu y canadá para enfrentar el tema de la deuda y cada país negociar por su lado bueno es lo único que les da un poquito de fortaleza a ellos pero no es hora de modificar ese escenario la otra posibilidad y termino con esto es grecia si irisa aceptó el pese a un 60 por un plebiscito que en un 60 por ciento había planteado el rechazo a las imposiciones de la troika las terminó aceptando y en grecia creció la pobreza creció la desigualdad y ganó la derecha justamente porque eso es el que aplicase el ajuste entonces el dilema sirisa es al que o más bien la resolución en el mismo sentido que lo hizo sirisa en grecia es al que se encamina el gobierno nacional ahora que va a firmar el acuerdo con el fondo monetario internacional tiene toda esa voluntad a pesar que muchos de sus votantes y de sus integrantes no están conformes no están contentos discúten si es lo mejor este en nuestro caso creemos que insisto que hay que declarar odios a la deuda y a partir de ahí emprender un camino soberano independiente de confrontación de confrontación con las clases dominantes de nuestro país y con el capital financiero internacional apelando a la movilización interna de la clase trabajadora de los sectores populares decir de quienes van a ser desfavorecidos por el acuerdo con el fondo y también a la solidaridad internacional bueno termino acá creo que insisto lo único estamos en un momento bisagra las consecuencias del acuerdo con el fondo no no tienen fecha no tienen límite y lo que a mí me tienen me tendrían que contestar quienes sostienen que es lo menos peor digamos el acuerdo con el fondo es porque si siempre que hicimos los acuerdos con el fondo llegamos hasta acá si este es el derrotero de los últimos 40 años de la argentina otra firma de otro acuerdo con el fondo no nos va a llevar hacia un camino distinto muchas gracias muchas gracias cristian muchísimas gracias bueno vamos a palabras de carlos que adelante por favor ricardo bueno buen día a todos los participantes muchas gracias por la invitación a claxo y a las otras organizaciones que participan bueno extremadamente interesantes todas las intervenciones cada una aporta elementos muy muy valiosos me pareció muy importante lo que señaló horacio robelli en una serie de datos muy significativos sobre el comportamiento de actores locales argentinos muy interesante lo de araus sobre alternativas que se pueden jugar a nivel internacional incluso el tema de los decks muy interesante el aporte de 9000 levy sobre también cosas que se pregunta desde méxico cómo puede ser que ocurran ciertas cosas en la argentina eh y yo quisiera eh algunas cosas van a ser muy similares otras van a distinguirse por algunas cuestiones primero eh me parece importante recordar que cuando argentina eh recibe el crédito de casi cincuenta y cincuenta y cita mil millones de dólares originalmente del fondo monetario la la cuota que le correspondía por por su participación en el fondo monetario internacional se aproximaba a veintitrés mil millones de dólares veintitrés mil hasta veintitrés mil eh hubiéramos estado dentro de los reglamentos y las disposiciones del fondo monetario de veintitrés mil a cincuenta y siete mil es arbitrariedad absoluta y responsable que tiene tres nombres muy concretos Donald Trump presidente de los Estados Unidos Christine Lagarde en ese momento la directora del fondo y por supuesto Mauricio Macri son las tres eh figuras que tendrían que contestar qué pasó con esa irregularidad pero es muy importante que Argentina se pare en ese punto acá hay una irregularidad grosera brutal del fondo monetario que implica un un endeudamiento un sobreendeudamiento enorme de la Argentina con un elemento adicional que es sorprendente que es que el fondo eh dice como Argentina se excedió en el límite de lo que puede recibir le tenemos que cobrar una sobre tasa es el colmo del colmo y me parece que Argentina desde que asumió este gobierno distinto del de Mauricio Macri debió haber hecho un énfasis muy importante a nivel internacional en denunciar esta irregularidad manifiesta del fondo monetario internacional más allá de que se debió haber avanzado mucho más en la denuncia interna interna sobre lo que había ocurrido y sobre las responsabilidades específicas del gobierno macrista la segunda cuestión es el tema pandémico que lo han señalado varios compañeros digamos este se supone que es una situación absolutamente excepcional por la cual está pasando el mundo y que no ha terminado y que no ha terminado es decir la opinión pública internacional está totalmente preparada a entender que hay una situación pandémica y sin embargo no se ha aprovechado en absoluto ese argumento para salir internacionalmente a decir bueno esto es completamente excepcional es como es que ahora se han vuelto reglamentaristas en el fondo monetario internacional y no se pueden mover ni un ápice de una letra del reglamento interno que al mismo tiempo la violaron grosera y grotescamente para darle el crédito enorme al gobierno macrista sobre eso quiere decir un punto porque en la discusión política argentina a veces yo creo que perdemos de vista cuestiones más estructurales y estratégicas es cierto que el fondo le da el préstamo este para que el macrismo llegue adecuadamente a las elecciones pero algo que han señalado varios de los panelistas eeuu tiene una mirada estratégica creo que uno de los más que lo ha dicho con más claredad ha sido el propio de mendiguren digamos sometimiento sometimiento digamos darle un crédito de esta dimensión a la argentina hace que no pueda pasar lo que pasó en el año 2005 con néstor kirchner que sacó 9.500 millones de las reservas le pagó al fondo y se terminó la historia eso no puede pasar porque ningún gobierno argentino puede agarrar 44 mil millones de dólares decirle toma fondo retírate de la argentina no hay entonces también hay que pensar que esa maniobra de la gestión trump no es una maniobra de un loco que está a cargo de la presidencia norteamericana que tiene un amigo en la argentina y que lo salva al amigo argentino sino que es una combinación entre una un designio estratégico de dominación y una clase dirigente argentina dispuesta a la dominación y que acepta e invita a la dominación eso me parece importante destacarlo segunda cuestión algo muy con cortito en relación a las negociaciones hay muchas cosas que no sabemos que es que se está tironeando y la verdad que falta información pública es cierto falta información pública ahora dicho esto yo diría que yo distinguiría entre el muy corto plazo es decir los próximos dos años y el mediano plazo cerca en en este sentido la verdad que hay inflación internacional la verdad que los últimos números de inflación son muy preocupantes desde la perspectiva de los países centrales se ve con cada vez más claridad que la reserva federal de los eeuu va a salir a cortar su política hasta ahora tan proclive a la emisión monetaria es previsible en el horizonte no muy lejano una suba de las tasas de interés internacional y yo creo que eso va a ser que argentina empiece a estar acompañada en el pelotón de países endeudados es muy importante lo que señaló no emile que el problema nuestro es cómo nos endeudamos en el corto plazo es decir cómo nos ponen un lazo en el corto plazo porque digamos el endeudamiento argentina en muchos casos es inferior al endeudamiento que tienen muchos países del mundo muchos países centrales japón e eeuu países relevantes de la unión europea y sin embargo cuál es el tema el tema es el el cortísimo plazo en el que se meten las deudas creo que es a propósito por supuesto esto no puede ignorarse pero quiero decir me parece que lograr mantener una política pública expansiva los próximos dos años es sumamente importante es sumamente importante por qué porque me parece que eso permitiría poner en marcha una serie de fuerzas productivas en la argentina que sería muy interesante rescatar y porque después no sabemos lo que va a pasar la verdad que no se sabe lo que va a ser en la economía internacional hay un montón de factores de inestabilidad no solamente económicos sino también políticos muy severos con lo cual la verdad que no sabemos nada y yo no me estaría preocupando qué va a pasar dentro de cinco o de ocho años porque me parece que todo el escenario es sumamente confuso y difuso eso no quiere decir que haya que firmar cualquier cosa de ninguna forma quiero decir que si se lograra poner a salvo el crecimiento argentino porque esto todo acuerdo con el fondo tiene dos elementos uno es que se hace con la deuda pero tan importante que eso es que se hace con la política macroeconómica y tiene razón cristian castillo cuando dice bueno si te atan todo tenés un acuerdo absolutamente ortodoxo con todos los desastres que implica un acuerdo tradicional del fondo monetario absolutamente cierto ahora la pregunta es va a suicidarse el gobierno argentino va a ponerse en una pira en aras de las presiones de los norteamericanos del fondo monetario del capital financiero internacional o no bueno a mí me parece que si tiene todavía el frente para el frente de todos digamos espíritu de supervivencia y de espíritu de mantenerse fiel digamos a ciertas promesas electorales seguramente va a resistir a firmar cosas catastróficas para el corto plazo por lo menos la tercera cosa que quería decir es que me parece muy importante cómo está ubicándose el debate público argentino y sobre todo de los sectores nacionales y populares progresistas o de izquierda en relación a un a la firma de un acuerdo con el fondo y a dos temas que son claves en en la preocupación de los acreedores no solamente del fondo sino de los propios bonistas privados que están presionando sobre el fondo para que endurezca las condiciones a la argentina si ellos quieren cobrar eso tiene que ver con dos elementos con la capacidad argentina de generar divisas en cantidad suficiente para poder pagar la deuda y con la capacidad del estado nacional de recaudar los fondos para comprar las divisas para pagar los compromisos externos y quiero decir que en esos dos terrenos la verdad que se le regala completamente el campo a la derecha neoliberal es sorprendente como toda la sociedad argentina parece creer que lo único que se puede hacer en materia este de comercio exterior es este exportaciones de lo mismo de siempre y lo único que se puede hacer en materia de reducción del déficit público lo único que se puede hacer es achicar el gasto del estado pero esto da la sensación que toda la opinión pública lo cree incluida la izquierda cuando en realidad ahí hay un tramo de política pública muy importante que se puede hacer en el sentido de aumentar la recaudación del estado reducir el déficit fiscal por la vía de la imposición a sectores que tienen capacidad contributiva es más hay un problema severo de evasión y ilusión impositiva que en la argentina ni se enfrenta ahora apenas se está empezando a hacer algunas cosas pero quiere decir hay un margen enorme de ganar recaudación y de ganar ingresos públicos por la vía de reducir estas cuestiones es decir una vía progresiva y una vía que no implica satisfacer la demanda de reducir el gasto público sistemáticamente a reducir el gasto social reducir la inversión pública que son los únicos motores que tenemos para que la argentina se desarrolle así que ahí hay un punto que me parece crucial digamos hay que preservar el estado y el estado hay que preservarlo con políticas públicas que impliquen empezar a recaudar donde hay que recaudar y ahí se nos al mundo progresista se le escapa por ejemplo cosas que se han dicho pero que están sueltas el combate por la recuperación del río paraná de los puertos y sobre todo el combate a la gigantesca masa de exportaciones no registradas y de ingresos no percibidos es enorme digamos y ahí hay una fuente muy importante de ingresos para el estado no es solamente la producción agraria es la producción minera es la producción petrolera y la producción pesquera algo de eso dijo mendiguran es una masa de ingreso descomunal que hasta ahora se mantiene totalmente inexplorada y que ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer en materia de fortalecimiento muy importante de las cuentas del estado y de las reservas del banco central el otro tema es el tema comercial cómo encarar una política bueno da la sensación que el gobierno va deslizándose de a poco a terminar agarrándose de los recursos tradicionales de la argentina es decir vamos de vuelta lo van empujando y ahí de vuelta coincido con con cristian digamos ese escenario que él decía alfonsinista digamos alfonsin lo fueron llevando digamos en el diseño original alfonsinista había muchas más cosas y de a poco lo van despojando de mecanismos de recursos de capacidades y lo van llevando al modelo que los grupos dominantes de la economía argentina querían en ese momento yo creo que el gobierno este está en un peligro enorme en esa misma dirección es decir bueno a ver a qué apelo en el corto plazo para lograr más exportaciones sobre eso quiero decir tiene que haber un enfoque alternativo tiene que haber un enfoque alternativo uno es sustitución inteligente de importaciones no de cualquier cosa pero hay mucho que se puede sustituir en la argentina con creación de miles y miles y miles de puestos de trabajo genuinos segunda cuestión en materia exportadora argentina tiene los recursos exportadores absolutamente increíbles que no pasan exclusivamente por los recursos naturales sino por montones de capacidades disponibles en la población incluso en un tema que es estratégico para el futuro de la humanidad como es el tema de la del cuidado de la de la biosfera bueno tenemos mucho que hacer en el sistema científico y tecnológico nacional en esa dirección es decir ir generando eventualmente exportaciones de tecnologías y conocimientos novedosos que somos capaces de generar desde nuestro país o sea esta cuestión de que lo único que hay que hacer es exportar recursos naturales es una cosa que hay que poner en discusión abierta y fuertemente eh después algo que me parece importante por cómo el gobierno cómo gobierna y cómo se para este gobierno frente a las negociaciones externas yo creo que esto que no en mí mostró muy bien dice pero no se ocupan de tener reservas es una política es una política que la argentina nunca tenga reservas salvo cuando Néstor Kirchner armó unos 50 mil millones de dólares de reservas entonces el gobierno argentino en ese momento era intocable por la patria fugadora por la patria especuladora argentina pero la verdad que ahora estamos en una situación y no casual de de reservas muy muy pobres y la pregunta es cómo se reconstruyen las reservas y ahí va a ver varias cuestiones que me parecen muy importantes una que ya se podría haber hecho que es hay una demanda de dólares permanente en la argentina por motivos precautorios es decir hay una parte de la población argentina que no son especuladores financieros no son la patria financiera pero que legítimamente reclaman poder ahorrar y que no se les evaporen los ahorros es decir a eso hay que contestarle con algún tipo de propuesta concreta del estado muy accesible muy cómoda muy fácil para que la gente no tenga que ahorrar en dólares me resultó muy interesante que México ha implementado ciertas medidas en la dirección de encontrar los dineros de los mexicanos afuera del país Argentina tiene que empezar a aprender de todas esas experiencias de lo que se ha hecho en Ecuador de lo que se hace en México parece que en Argentina no nos enteramos de ninguna cosa que se hace afuera para combatir esto esto también es muy llamativo y quisiera ahora agregar alguna cosa en relación al tema de la negociación yo creo que por un lado hay un tema importante que es que nos ponen y nos los aliados locales los aliados locales del Fondo Monetario Internacional los ponen una fecha límite si al 31 de marzo al 31 de marzo no tienen cerrado un acuerdo esto se va todo al demón bueno eso hay que discutirlo porque un destacado economista que se llama Jorge Marchini ha dicho reiteradamente que bueno digamos en un proceso negociador se pueden incorporar a la al proceso negociador los vencimientos que se van dando es decir uno no tiene que tener un revólver en la cabeza para resolver hasta el 31 de marzo de cualquier forma la negociación sino que eventualmente uno puede ser mira vence en abril tanto lo metemos en el paquete y seguimos negociando porque esto hasta ahora no nos satisfaz no y de vuelta como dijo no a mí como dice otra gente argentina no puede negociar con que los únicos que tienen para pagar son los argentinos también lo dijo cristian uno no puede negociar en esas condiciones somos tan débiles que tenemos que firmar cualquier cosa eso no se puede aceptar desde ningún punto de vista entonces primero hay una hay una posibilidad por lo menos desde el punto de vista político y discursivo de plantear que se sigue negociando después del 31 de marzo si no nos satisfacen las condiciones pero la segunda cuestión que me parece política y política interna es que uno no puede negociar no solamente con el revólver externo sino con el revólver interno el revólver del del golpe económico interno uno no puede no puede la argentina tener una especie de ejército de ocupación económico dentro de su propio país no puede ser no puede ser que tengamos una situación en la cual nos dicen si no arreglan con el fondo y arreglan rápido arreglan rápido y arreglan cualquier cosa firma en cualquier cosa pero si no arreglan van a ver lo que va a pasar con el dólar paralelo y van a ver como el dólar paralelo va a empezar a arrastrar todos los precios de la economía van a ver lo que va a pasar y si arrastra los precios ustedes tienen una hiper y si tienen una hiper se le fue todo el demón uno no puede negociar en esas condiciones ahora esas condiciones son condiciones que ha tolerado y aceptado este gobierno desde que empezó hasta ahora pero no son condiciones que no puedan ser resueltas por ejemplo dos temas fundamentales para el bolsillo popular uno el tema alimentos otro el tema medicamentos esas dos variables pueden ser desconectadas del dólar paralelo el dólar paralelo en la argentina es una variable que manejan 5 7 8 empresarios que se pongan de acuerdo mueven el dólar paralelo entonces no puede ser que la alimentación del 45 millones de personas esté supeditada a un grupo de especuladores por una serie de mecanismos que son mediáticos que son comunicacionales y hasta se diría culturales pero eso no puede no puede pasar esto que quiere decir que el gobierno debería rápidamente encontrar mecanismos para desconectar el precio de los alimentos de las especulaciones con el dólar porque esto te quiero decir a uno le puede gustar o no gustar pero está armado un mecanismo así para generar presión sistemática sobre el gobierno entonces me parece que ahí se puede acudir a un conjunto de actores sociales cooperativas economía popular pequeños productores productores de todo el país hay diversos proyectos en ese sentido se han presentado muy interesantes ideas para que por ejemplo la leche no haya que trasladarla mil kilómetros de un centro a otro para que la gente esté aprovisionada de leche de frigoríficos locales etcétera 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 es decir un montón de instrumentos que se podrían poner en marcha aparte de una compañía federal de alimentos digamos una posibilidad también de ofrecer alimentos a precios sensatos a la población en todo el país esto se podría hacer esto no 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 es ninguna cuestión tan complicada tan dramáticamente difícil como para no poder avanzar rápido eso lo mismo en el tema en medicamentos tenemos laboratorios públicos en muchos lugares del país cómo puede ser que no podamos armar una lista pública de medicamentos populares medicamentos utilizados utilizados masivamente y bajarlos drásticamente el precio cómo puede ser o sea no se puede hacer nada no se puede hacer nada porque las corporaciones se enojan hay un problema severo de yo te diría de gobernabilidad es decir si cada corporación que se enoje no vas a hacer algo no puedes gobernar no puedes gobernar en entonces ahí me parece que el gobierno para poder incluso negociar con el fondo monetario internacional tendría que poner bajo control estas variables y les quisiera para terminar plantear dos temas políticos que a mí me parecen importantes uno es el tema del estado el estado así como está no puede gobernar la argentina el estado no puede seguir aceptando que se es que salgan por los puertos sin control la producción argentina que cualquier monopolio fije cualquier precio sobre cualquier producto que los frigoríficos porque les gusta más ganar este la plata china este desabastezcan de carne a la argentina bueno esas cosas no puede o sea o el o el estado nacional que cobra una fuerza una capacidad de intervención de regulación y de control mucho más significativa o tenemos un escenario de ingobernabilidad permanente esto es una primera cuestión la segunda me parece que en en este tema específico del fondo monetario internacional hay un problema severo en cómo se viene hasta ahora manejando la cuestión porque esta es una cuestión relevante para la totalidad de los argentinos y no para 50 80 o 150 empresarios es un problema de la nación argentina y se tiene que discutir en términos nacionales no en términos de oficinas pasillos o restaurantes de lujo esto se tiene que empezar a discutir públicamente la gente tiene que saber de qué se trata de qué se está hablando de qué se está jugando en este momento hace falta una intervención colectiva de la población en esta cuestión porque si no la dinámica es una dinámica de funcionarios empresarios diplomáticos extranjeros y tecnócratas del fondo monetario internacional y eso no va a terminar bien eso no va a terminar bien si está este clima de negociación cerrada no se sanea con la aparición de otras voces muy claras que digan mira acá hay otras cuestiones aparte de las ganancias esperadas de grupos empresariales argentinos tenemos un problema de que se firma cualquier cosa y que efectivamente este la sociedad argentina no va a tolerar un acuerdo contractivo porque ya estamos muy mal y no se aguanta más seguir retrocediendo bueno muchas gracias Ricardo bueno vamos cerrando este evento primero quería agradecer pero a ustedes esta mesa excelente la posibilidad de tener voces distintas y de alguna forma escuchándose mutuamente y generando la primera objetivo que tuvo esto en realidad cuando comienza esta iniciativa el debate no estaba muy abierto quizás prevalecía el silencio voy a saber por qué obviamente tiene que ver con que las negaciones son secretas pero también el cuadro político el cuadro digamos electoral o varias condiciones también los medios por supuesto que tiene mucho aparecía como un tema que estaba en otro en otro riel se hablaba de política pero se hablaba de anécdotas políticas no se discutía este tema este evento que se hace ya unos cuantos días atrás tuvo esta idea de ponerlo el debate arriba de la mesa y no tan solo de crear un clima de perspectiva en el sentido de decir el ex post lo que va a ocurrir que era un poco el miedo no todo hay que discutir lo expo una vez que ocurre una vez después se lamenta y nostalgia si hubiéramos hecho esto estamos en mitad del tema actualmente como decía varios bueno cristal también lo decía y también ricardo esto es inminente en una discusión actual inminente por tanto había necesidad discutir este tema que incide no sólo los temas financieros por un tema de números de miles de millones o cientos o lo que fuere sino incide en la vida cotidiana de la sociedad de toda la sociedad en cuanto trabajo en cuanto a condiciones de vida entre jubilados en cuanto a educación lo que querramos poner está incidido obviamente como estamos viendo también estos días en el debate parlamentario en el presupuesto nacional el otro tema era no dejar este ámbito académico tiene dificultad también esto era este tema no dejarlo solamente lo descriptivo o en decir bueno el sistema funciona así tal cual pero uno está fuera de lo académico tiene esa necesidad de tomar distancia para realizar un tema pero parecía ser como que no hay compromiso con la historia sino solamente de alguna forma observarla analizarla ponderarla pero no tomar posición y obviamente participar en ella y sobre todo que el tema que se y esto creo que yo quiero destacar mucho de este evento es que hay un clima de futuro acá es decir un clima de pensar qué se puede hacer que eso lo más importante el sueño inicial de este evento es bueno qué se puede hacer qué se puede discutir con todo esto no digo que acá hay posiciones comunes y obviamente de posiciones distintas posiciones que van desde la salida es conseguir más dólares una salida exportadora más una idea una plataforma exportadora distinta manera para conseguir los dólares hasta por supuesto que las cuestiones de control las cuestiones de confrontación directa en este tema con respecto a la propia negociación que está presente también en estas estas charlas pero la idea de que existía la idea de propuestas creo que es una superación de la mera consigna es decir uno de los viejos temas de la política argentina una cierto con cierta sagacidad un diputado que era un diputado mendocino de la UCR planteó la famoso teorema de baglini que era un poco en la medida que todo mundo está lejos habla de los temas con mucha sultura criticando pero la medida que se acerca la política real hace este justificar las acciones por supuesto que son muy distintas a las que se prometían las que suponían previamente esto es un ejercicio de ese sí mismo cuando ocurre eso porque eso deja a toda la sociedad en estado digamos de incredulidad y sobre todo los jóvenes que dicen bueno si todo el mundo es así para qué voy a estar en esta historia creo que este evento no tiene esta condición tuve una condición de salir de la consigna y tener propuestas y realizar seriamente el tema una de las cuestiones más serias que ocurre actualmente es la caricaturización de posiciones es decir se caricaturiza al que no piensa igual la idea de por ejemplo digamos van a por extremos que ustedes lo que quieren este evento vivir con lo nuestro usted quiere aislarse el mundo es una estupidez planteado así pero plantearse lo plantea como una consigna como que ese famoso libro de esperanza que es un libro interesante por otro lado escrito ante la crisis muy similar que se explicaba cristian y también ricardo recién del año 80 y 85 en realidad cuando el gran cambio el momento 84 donde se inscribe el tipo de posición respecto a la salida a la deuda argentina después de la dictadura y en esta condición aparecía entonces una propuesta que tenía otras condiciones pero vivir con esto queda como frase instalada a los medios diciendo acá estamos lo que queremos estar en el mundo o lo que tenemos este lo que ustedes quieren aislarnos y llevarnos al siglo 19 esto no es así es el debate serio que está planteado y me pareció muy importante esto creo que también tuvo otro requerimiento creo que esta charla también es muy grande sentido no se habló solamente lo que habría que haber hecho antes o lo que hay que hacer entre dos años sino lo que hacer inmediatamente hay un tema de emergencia hay varios niveles un nivel inmediato se puede negociar qué pasa con la deuda ahora se pueden hay de una forma un poco lo que estaba cerrándose no hay más margen para negociar la deuda o hay un margen actualmente para negociar acá hay varios temas en el caso recién cristian planteaba el estamos en el tema de deuda odiosa una teoría digamos que viene elaborada digamos muy elaborada muy trabajada también con países en distintas situaciones de catástrofe que han planteado este el tema de deuda odiosa está también el estado de necesidad notablemente se está negociando la deuda en mitad de una pandemia todavía hemos negociado y hemos tenido un ministro de economía dedicado más a los temas de hablar con financistas y fondos de inversión que hablar sobre los temas de economía que tiene que ver con la cotidianidad si es así la presión pero de alguna forma significa que esto tiene que ser bueno tiene que ser otro el eje si queremos pensar que las prioridades como quedó en este seminario este ámbito actual son otras necesidades y las prioridades de la sociedad por eso me parece que en este evento tal vez quizás una propuesta hablaba con felicia que también agradezco mucho que fue el que me apoyó mucho para que estas locuras que a mí se me ocurren a veces porque no hacemos un evento y se preocupa es un evento ahora el fondo monetario que está en la mitad de negociación bueno no hay que hacerlo ahora no hay que hacerlo después después haremos otro pero este evento bueno quería agradecer mucho a todos los que sean posibles esto bueno por supuesto a claxo a pablo humano que siempre que le planteó alguna idea que parece que debe agarrarse la silla qué cosa le estoy planteando nueva que puede ser que no una locura nueva pero no es una locura sino tiene que ver con un tipo de perspectiva que también creo que tiene mucho ver con la historia y con el compromiso de claxo quiero agradecer por supuesto a fila a la independencia al espacio producción y trabajo todos enseguida en una idea que era muy atisbada la tomaron enseguida en cuenta quiero agradecer especialmente a todos los que están presentes a cristian a por supuesto a ricardo que es una persona amiga a horacio bueno a de mendiguren a gente como juan scioli que también enseguida apoyó para las gestiones para y bueno y si hizo posible esto una de las posibilidades de este evento vamos a ver si así lo pueden producir que los panelistas los que han participado puedan generar trabajos con esto y podemos hacer una publicación con esto veamos si podemos ustedes están de acuerdo con esto generarlo que sea una publicación y que sea un libro veamos vayamos viendo que no puedo hacer pero que esto tenga un tipo de correlato posterior a mí me parece que este clima de debate de interés esperanzador clima de debate de interés es fundamental en estos temas de la deuda y en general del futuro del país por eso aplaudo mucho que podemos haberlo hecho que ha salido bien digamos porque los problemas técnicos han sido menores algunas dificultades quiero agradecer también y ya que hubo ya que tenía una reunión en presidencia son sin media pidió en antes y no pudo entrar bueno por su bueno la conexión pero está planteado de la manera que realmente creo que es un tema que puede salvarse en otra oportunidad pero quería hacer a todos lo que hicieron posible esto y bueno y la posibilidad de seguir trabajando creo que estos no son eventos para especular y pensar y quedarnos tranquilos sino cómo podemos participar y de alguna forma en cada ámbito de los que están aquí presentes que son ámbites de influencia social influencia política influencia académica hacia el pensamiento hacia la acción bueno tenga este evento una un punto más un punto más de referencia útil para seguir adelante así que muchas gracias para todos y por supuesto al público creo que escucha en este evento que por supuesto creemos que son ya gente interesada en que ver cuáles son los problemas nacionales y cómo poder encargarlos y enfrentarlos y solucionarlos así que muchas gracias a todos y estamos siempre en contacto con ustedes gracias gracias a todos gracias gracias jorge muy hermoso estuvo muy bueno gracias 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 Gracias.